Zabingo Que vive en la región de Valparaíso Específicamente ahí en Quintay Donde se dedica al rubro gastronómico Y para ella J.P. El Cochayuyo es algo muy importante No solo porque es importante en sus preparaciones Y en sus comidas Sino que además tiene una historia Que tiene que ver con ella y con su familia Que le emociona muchísimo Exactamente Antiguamente Erika junto a su madre Se dedicaban a poner la carnada a su padre Porque él era un pescador antiguo Histórico ahí en la caleta La pesca es prácticamente su vida Pero a raíz de la pandemia Han tenido que volcar todos sus esfuerzos Específicamente en la recolección Esta vez del Cochayuyo Preparaciones espectaculares Son las que justamente ella realiza Vamos a conocer su historia Y al regreso la comentamos Bienvenidos Mi nombre es Erika Carvajal Yo vivo en Quintay desde que tengo uso de razón Maravilloso paraíso Ligada al mar siempre Yo trabajé en el mar Y ahora estoy en esto de la gastronomía Porque nos hemos reinventado Y recolectando el Cochayuyo de la orilla Y este es el Cochayuyo ya recién expulsado Hacia el natural Y en lo que termina es así Y después termina en mi mesa En mi cocina Hola, buenas, bienvenidos Les presento, este es mi casa Mi hermana Nuri Yo soy Erika Mi hermana Nuri con la que somos partner Y hacemos miles de cosas Les voy a presentar también a mis hijos Y mis nietos Parte de ellos que están acá No está toda la familia completa Pero es parte de mi familia Nietos Este es Renato La Golomba Martín Mi hija Casandra Y mi hija Natalia Y los chicos acá Quedan encargados de la casa Y nos van a adelantar Parte del almuerzo ¿Les parece? Vamos Este bosque tiene mucha, mucha historia Si el bosque hablara ¿Qué cosas nos diría? Nos empezamos a recordar de todas esas cosas Y lo lindo que era Y la inocencia Lo sano que era A comparación como es ahora Con este entorno maravilloso Todos nos juntábamos La juventud de esa época Y veníamos con guitarra Me acuerdo que de repente Por ahí los papás no sabían Pero traíamos un martini por ahí Los cigarros Y nos hacíamos unas focatas Exquisitas en la playa ¿Vamos llegando ya? Nos queda nada Nos queda nada ya Para llegar a la playa chica A la colección del Tercocayo y Uyo Llamada ¿Aló? ¿Sí? Sí, voy enseguida Voy enseguida para Ya Voy a tener que dejarlos Porque tengo que ir a entregar Mis productos Que son unos ceviches de ulte Y unos tejidos Así que nos vemos más rato ¿Ves? Ya pues entonces Nada que hacer Hay que cumplir con los compromisos Así que yo seguiré Y llegaré a la recolección Solita Pero voy a llegar de todas maneras A la recolección De mis coches Aquí llegamos al sector de playa chica Donde nosotros hacemos Se hace la recolección Para llevarlo a nuestra cocina Para preparar nuestras ferneladas Nuestros ceviches Y nuestros pebres Y mucha variedad Con el tema del cochayuyo Así que ahí vamos a preparar algo Y este es el sector de la playa chica Acá estamos Donde Uno de los lugares Que se hace la recolección Como ves Es maravilloso Es una piscina natural Este es el paraíso Viví toda mi vida En Quintay Y Ligada al mar siempre Como te decía Yo trabajé en el mar Y ahora estoy En esto de la gastronomía Porque nos hemos reinventado Y recolectando el cochayuyo Y recolectando el cochayuyo De la orilla Para no hacer daño A lo que tenemos Nosotros utilizamos Lo que el mar nos expulsa Así que ahora viene la recolección Para utilizar este cochayuyo En mi cocina En mermelada En diferentes preparaciones Febres Todo lo que La creatividad lo permita Tengo Muchos años Del tema de la pesca Relacionada con el tema de la pesca Y mi familia Pescador Mi hermano Buso Mi papá pescador Con el cual participé De la pesca Con ellos unos años En la recolección Del tema del espinel Este es el cochayuyo Ya maduro Le vamos a encontrar Un cochayuyo verde Que vamos Acá parece que hay uno Y acá encontramos uno Esto es lo que acaba De expulsar el mar Así como tú lo encuentras Si te das cuenta La textura no es la misma Está húmedo Entonces esto es lo que lleva Un proceso Que nosotros lo retiramos Y lo llevamos hacia la orilla Y lo extendemos Sobre las rocas O el pasto Y volvemos por él En una semana más Más o menos Ahí ya está maduro El cochayuyo Mucha historia Mucha historia Ya que cuando niña Mi mamá estaba ligada A este tema De la recolección Del cochayuyo En donde nos traían A todos a la playa Se juntaba Mucha cantidad En la casa Hacíamos rumba Y todas las familias Antes vivían En torno al cochayuyo Económicamente De esa época Fue el bun Te voy a explicar Un poquito Que este es el bulte Lo que se utiliza También en ensaladas Pebre, ceviche Que es exquisito Este tiene también Otro tipo de preparación Con larga duración De cocción Digamos Y este es el cochayuyo Ya Recién expulsado Hacia el natural Y en lo que termina Es así Y después termina En mi mesa En mi cocina Acá pasó alguien Antes que a mí Y hay gente Que lo pone a secar Lo recolecta Lo sube De los roqueríos Y lo deja acá Para secar Y después de un tiempo Calculando el tiempo Que dura Ahora con el calor Que hace Se demora mucho menos La persona que viene Y lo encuentra Se lo puede llevar No tiene dueño Ya El que llegó Se lo llevó Este es el cochayuyo Maduro Que este ya está listo Para llevarlo Y ocuparlo En diferentes preparaciones Con esto Yo creo Que ya tenemos Para lo que queremos Hacer hoy Actualmente Las recolecciones Como el recurso Ha ido disminuyendo Hoy día Hay que aprovechar Lo que expulsa el mar Cuando está bravo Así como ahora Es cuando más Tú puedes encontrar Cochayuyo En la orilla Porque el mar Lo expulsa Y así no tienes Que tú Intervenirlo Y cortar Mi relación Hoy día Con la caleta Es Pucha Nostalgia Nostalgia Y seguir ligado A ello Es la identidad Es una de las partes Que nosotros Queremos Tener Por siempre Viva Ya Tratar de De estar ligado Al mar Es vida Es lo que me Trae La caleta Siempre va a estar Vinculada A la historia De nosotros A la memoria También De nuestras Mariscadoras Que hubieron acá La gente De esa época Fue muy sacrificada Muy sacrificada Las encarnadoras De sol a sol Trabajando en la caleta Te digo Era una entrega Total En el tema En el rubro De la caleta Todo giraba En torno al pescador Y la mujer En la caleta Las encarnadoras La historia Queda Y eso es lo que A uno Le llega muy adentro Y es lo que Me hace también Ver la diferencia Que hay Desde ese quintal Que yo conocí Desde el quintal De mi infancia De jugueteando Las rocas Con todos los chicos De mi época A lo que hago hoy día A cocinar A escribir Eso me llevó Y me instó A escribir Algunos poemas Y poesía libre Cosas que yo Quiero plasmar ahí Que ellos A futuro Lo vean Y que digan Esto fue mi abuela Esto hizo Nos dejamos Arrastrar Desde la orilla De la playa Quintay Dice la gente Embarcación entregada Al viento Nos entregamos Al viento Y nos quedamos A la deriva Desde la orilla De las casas Que entristece Nuestro mar Y todo lo que relato Es producto De la nostalgia Que siento Al sentir Soplar el viento Y saber Que ya no podré Correr libre Y solitaria Por la playa Cuando nos juntamos En torno a la mesa Con la familia Porque nosotros Somos una familia Muy aclanada Recordamos esos tiempos Bellos Que pasaron ya Y que no volverán Nos quedan en el recuerdo Pero también Nos dejan historia Nos dejan Una enseñanza Lamentablemente Hoy día Ya no quedan Mariscadores Hay unos chicos La juventud nueva Que va En busca de las lapas Bucean por la orilla Y ellos hacen Sus ventas de mariscos Todavía Las generaciones nuevas Pero pescadores Pescadores En la caleta En sí Son pocos Porque las familias Nuevas Los hijos Han emigrado Y han tratado De ser profesionales Porque la pesca Hoy día no da Bueno Desde que tengo Uso razón Que la conozco Porque somos Acá mismo Y Bueno Siempre cuando yo Tenía mi edad Siempre a ella La veía Mariscar Andar sacando Cuchillullas Inclusive Lo encontrábamos Los dos En el sector De Estafaro Abajo Andábamos mariscando Son pocas mujeres Que ven el rubro Pesca O como ella Como la Erika Que siempre andaba Con el papá Como te digo Metía entrepegue Una llamada Encarnando Aquí a la mar Con la hermana También Con el Raúl O sea Siempre viene Involucrado Con la galeta Uno pasa Por tantas cosas Se ha pescado Hasta sanar Pasa frío Pasa hambre Pasa de todo Pero La maravilla Que tiene uno Que todos los días Llega a su casa Con el intento Vivo Para su familia Yo la conocí De que ella La mamá La tuvo Porque son vecinos Míos Todas la vida Han sido vecinos Míos Yo vivo Ahí arriba Y ellos Bien al lado Ahora estamos acá Ya en mi casa Para preparar Un exquisito cheesecake Con la mermelada De Cochayuyo En el cual Fuimos a hacer Una recolección Yo tengo Una masita ya Que hice un poquito Avanzada ya Para poner nuestra mezcla Que es con El quesito Filadelfia La leche Y la leche condensada Y leche normal Vamos a poner esto Sobre la masa Y vamos a volver nuevamente Al horno Para solo cuajar Nada más Lo que necesitamos Que cuaje Este es el proceso A lo que llegamos nosotros Para nuestra mermelada Después de haberla remojado Después de ponerlo a cocer Después de triturar El Cochayuyo Este es el estado Que queda para La mermelada Así queda La mermelada Frutilla En este minuto Frutilla Con Cochayuyo Ahora vamos a la última etapa Del pastel Que ya está listo Saliendo del horno Para incorporar Nuestra mermelada Vamos a sacar esto Que está un poquito caliente Y le ponemos nuestra mermelada Que es la protagonista del día Pastel terminado Y ahora nos vamos A la mesa A probar Tenemos un invitado especial El que va a degustar Nuestro pastel Que es mi papá Yo soy pescador Artesanal Yo En mi juventud Viví de la pesca Ahora estoy retirado Por mis años Y desafortunadamente Estoy sin embarcaciones Por lo general Me gustaba pescar de noche Era pescador El congro Y el pulso Que ya me ha sentado En un bote de la noche Con un cordel Pescando Me gustaba Trabajar solo Chicos Los dejo cordialmente invitados A conocer nuestra caleta artesanal Y vengan ustedes Y disfruten De esta rica pastelería Chau chau Ahí estaba la historia De Erika Una dueña de casa Madre de tres Abuela de cinco también Y por supuesto Ahí recorriendo La región completa En busca del cocha Yoyo J.P. Una super mujer Una mujer Que ha sacado delante A su familia Como dices tú Milla Y además Son esas recolectoras Que van quedando Ahí en la historia Que es muy bonito De contar acá En Sabingo Y ahora nos vamos a quedar Acá en Santiago Para conocer A Daniel Y Bernardita Ellos son un matrimonio joven Que hace aproximadamente Cinco años Comenzaron con un Emprendimiento A raíz De que él Quedó sin trabajo A ambos Le encanta la cocina Y crearon Gustoso gourmet ¿Sabes Jota? Que al principio Les costó Y les costó Harto Pero de a poquito Se fueron haciendo conocidos Con sus mermeladas En las ferias itinerantes Y esta es La historia De Gustoso gourmet Miren Hola ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Ya estamos Haciendo las Uy Diez para las fiestas Estamos súper atrasados Chiquillos Así que vamos a hacer Unas compras Y durante el día Les contamos Qué es lo que vamos a hacer Vamos Vamos a ver si hay unos carritos Para poder llevar las cosas ahora Un obligado A pulso Ya lo hemos hecho varias veces Nos ha tocado varias veces Que no pillamos carritos Cuando nos quedamos dormidos Sobre todo Sobre todo cuando es esta hora Nosotros tenemos un emprendimiento De mermelada De sabores diferentes Lo encontramos aquí En el corazón de la vega central Donde vamos Estamos los mejores productos Entonces aquí nos separamos Siempre vamos Vamos cotizando Y al mejor postor se llega Nos llevamos la cajita De calidad y precio Sí La vega para nosotros Es un lugar bastante especial Me encanta venir O sea La vega Los colores La gente Una parte del emprendimiento Que más disfrutamos Venir a comprar Hola amigos Buen día ¿A cuánto la cajita? Ya Mira las pillas Nosotros por ejemplo Siempre tratamos de comprar Las pillas no tan maduras Este punto a nosotros La viña está fantástica Porque mira No está ni muy madura Ni muy verde Esta está ideal Para lo que queremos hacer Ya compañero Me llevo una de estas Hola ¿Cómo estáis? Bueno Estas son las desventajas Cuando no tenemos el carrito Es que llevarse todo al hombro Igual pesa Así que Así que vamos rapidito ¿Me ayudo? ¿Me ayudo? Ya se llena tan lenta ¿Anda también? Ahora nos pesquen Ahora nos hablan ¿Cómo está? Buenos días Don Omar Bueno, él es Don Omar Uno de nuestros probadores estrella Trae la mejor frambuesa De toda la vega Así que Uy, me llena aquí un poquito Parece Sí, llegamos Es que llegamos medio tarde Ellos son mis clientes constantes Todo el año Sin problema Aquí está el palacio de la fruta Sí, aparte sabemos que acá llegamos Y encontramos La tienda tiene todo el año Porque la mía está congelada también Así que Son seis meses naturales Y todo el año congelada Vaya Voy a quedar cinco kilitos Cinco kilitos Cinco kilitos Cinco kilitos por hoy día Ay, me cansé con la mía Chao Don Omar, gracias Ya Oye, pero está mal, ¿cómo está? Rica Ya, buenas las trombocitas Bueno, tía, como nunca Se nos rompió la cajita Pero bueno, son cosas que pasan Menos mal que fue acá Menos mal que fue acá Y nos fue trayendo en al hombro Y nos quedaban las frutitas Se nos olvidó descargar el auto Así que Bueno, aquí el auto Es como nuestra bodega Donde tenemos los Ahí estuvimos haciendo esta semana reparto Así que tenemos todo adentro de El auto es nuestra segunda casa Sin el autito no seríamos nada Y ahora vamos a buscar Los ingredientes que faltan Para completar la mermelada Que serían la menta El jengibre Y vamos a dar otra vuelticita A ver si pillamos algo más interesante Para poder llevar Así que Hola 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 Yo voy a querer un Churrasco quesito ¿Tú qué vas a comer? Quiero un jamón Jamón palta ¿Jamón palta? Jamón palta y un churrasco queso Para llevar Para llevar, por favor Sí, que No le andamos tan temprano Como siempre tenemos cosas que hacer Sí, ya sí Que nos atrasamos Pero siempre tratamos de venir como Tratamos de venir más temprano Por ese día es para llevar Pero aquí los barros locos chiquillos Son de la muerte Así que Ni bienito Ni bienito para la mañana Para partir la mañana Llena el tío Que el día es largo Llegan pelita ahí Te siento Comemos Come pelita Ella le roba a él Vaya a quedar para todo el chile Como la buena para comer Es mi don Es mi don Es así Llega silita Mentira Eso es mentira No No Para qué Para qué va a engañar a alguien Para que no Hay que pasarlo bien No más Sí ¿Qué le hace eso Frente la pelea? Y acá Porque detrás de las cámaras Ella me hace muy bien a mí Entonces tengo que aprovechar Tengo que aprovechar el momento Acá estuvo muy bien ¿Quién Macabeo? ¿Ah? ¿Macabeo? No No, no tanto Yo sí Sí, Macabeo No, eso es mentira No me difame Pero orgullo Tiene que ser con orgullo Sí, porque no tiene nada malo Soy el hombre de la última palabra de la casa Sí, mi amor Ya, chicos Ya, corazón Muchas gracias Que te hagan buen día Cuídese Ya tenemos listo el desayuno Así que Ahí es donde me pongo feliz Ahora vamos camino a la fábrica Un poquito cargadito Con todos los productos de todo fresquito para tener las mejores mermeladas Nos conocimos bailando Nos conocimos bailando ¿Cuándo bailabas, Daniel, lo recuerdas? Sí, algún tiempo que bailé Sí, me conquistaste con tu paso de la peineta El piste Cuéntale Cuéntale cómo me conquistaste Teníamos 17 años Eramos unos 10 Tres años Tres años De hecho cumplimos ahora hace poquito Trece años juntos Sí Hace tres años nos casamos Cuando cumplimos 10 años coloreando Bueno, buscamos siempre excusas para celebrar Nos gusta celebrar Alto, bajo y de todo un poco Sí, no Y bueno, ¿cuántos años estábamos en el emprendimiento? Llevamos como casi lo mismo que llevamos de matrimonio con el emprendimiento Con nuestro nuevo compromiso Estuve seis meses sin trabajo Vimos ahí en el chavo a fines de octubre más o menos Y nos casamos en marzo Cuando partimos Yo partí prácticamente solo La Verne ayudándome siempre Pero yo era el que estaba dedicado 24-7 a gustoso gourmet Bienvenidos, pasen adelante Bueno, les presento a Albert Albert es nuestro cochito Nuestro ayudante estrella Ayudante más que ayudante Que las hace todas también Así que Un gran personaje para nosotros como hermanos chicos No, son bien Han tratado todo súper bien y todo Agradecidos Que me abrieron las puertas Ha sido un apoyo mutuo O sea, tanto él como nosotros para él Alguien llegó cuando ya estábamos saturados Vamos a empezar a cocinar ya Vamos a tirar para partir la mermelada de frambuesa, cerveza, merquén Mientras Albert prepara la misa plaza de piñamente y jengibre La Verne siempre quise tener una mermelada con cerveza Pero es cerveza sola Pero cerveza sola es muy complicada porque es muy líquida Entonces Si empezamos a hacer mezclas así diferentes Ahí nació la de pimentón rojo con cerveza negra Y nació la de frambuesa, cerveza y merquén Y le echamos un merquén Pues quedó maravilloso Mucho mejor que la que teníamos antes Y ya tenemos la frambuesa Tenemos el merquén Le echamos el azúcar Y la parte que más nos gusta a nosotros Que a la vez también nos da más pena Echar la cerveza Así que vamos con toda la cervecita acá Y directo a la olla Y esta después de unas dos, tres horas más o menos Ya la vamos a tener lista Por mientras vamos a seguir trabajando con piñamente y jengibre Mientras ya está, ya tenemos lista esa Así que vamos con la piñamente y jengibre ¿Por qué el bigote? El bigote yo no me lo dejé por pensando en esto El bigote yo me lo dejé por el matrimonio Porque quería casarme de una forma diferente Que mejor que hacerme un mostachito bien entretenido Y ahí quedó el bigote Entonces cuando hicimos la marca Ya teníamos la materia prima del bigote Ya estaba Ya a todos les gustaba el bigote Entonces tenía que tener nuestra marca el bigote Y al principio fue un bigote El bigote y el nombre El nombre fue porque nuestra luna de miel fue en Brasil En Brasil Entonces ya todo era muy gustoso Muy gustoso Porque somos amantes de la comida Nosotros nos encanta comer Yo creo que trabajar en pareja Es un desafío para nuestra relación Para nuestra confidencia Sí, para nuestra relación O sea, obviamente tiene sus pros y sus contras El hecho de trabajar en pareja Es súper bueno porque está la confianza Y podés trabajar Hablar las cosas como son, sin rodeo Bueno, que juega a favor y en contra A favor en el sentido que nos podemos decir Que las cosas, nuestras ideas fluyen Porque tenemos cosas en común Y las cosas que no tenemos en común Nos ayuda a potenciarnos Mi padre Él es chef Fue un chef muy bueno en su tiempo Muy reconocido Y yo creo que él me transmitió la pasión de la gastronomía Yo soy la sexta generación de la familia Mi abuelo, mi bisabuelo Todo el mundo fue Trabajó en el área de los alimentos Entonces yo creo que se lleva la sangre Claro Nosotros cada cierto tiempo Nos gusta sacar un producto nuevo O productos por temporada Y este en una festa de la vendimia Quisimos innovar con un manjar Que hace tiempo teníamos ganas de hacer un manjar Unas amigas nos venían diciendo Acá el manjar A comenzar como no, no, no hay que ver Y hasta que no atreví Pero teníamos que darle nuestro toque Hicimos manjars Que tiene toques de vino carmené Y fue muy difícil conseguir hacerlo Porque nos costó Nos costó mucho De muchas pruebas no resultó Si hay una cosa que tenemos nosotros como pareja Es perseverancia Yo creo que por eso seguimos juntos Sí No tenemos fe todavía Así que lo que nos proponemos lo hacemos ¿Empezamos a guardar entonces? Sí, empezamos a cargar nomás para irnos rápido Ahora nos estamos terminando Y nos vamos rapidito Al punto de que estamos esta semana Que es en las tardes de 8 a 8 Y bueno, y aquí tenemos todos los productos Que se los vamos a presentar Nuestros productos estrella Las mermeladas Tenemos mermelada de vino tinto Que es vino merlot Tenemos mermelada de piña, menta, jengibre Frutilla con albahaca Frambuesa, cerveza, merquén Que es la que estábamos cocinando en la fábrica Pimentón rojo con cerveza negra Cebolla morada al carmenel Que es mi favorita Y ají verde al vino blanco Con todo te queda rico Te la puedes comer tanto con postres Las puedes con charles Por ejemplo, una semola con leche Te queda muy rica O con un plátano O también te sirve para cocinar con ella Por ejemplo, una carne al horno Con la mermelada de vino tinto Te queda maravillosa Oye, ¿y te gusta el merquén? Sí Sí, ya, vamos con esta Frambuesa, cerveza y merquén Esa va a convertirla con una tostadita Con queso fila elfia O para los picoteos con un quesito Te queda muy, muy, muy buena Hola Amigo, tengo mermelada de vino tinto Para que vengas a probar A ver qué te parece Es de berlot Está rica ¿Qué tal? Súper buena Es una reducción Es una reducción de vino tinto y azúcar 100% natural Bueno, chiquillos, los dejamos cordialmente invitados Para que nos sigan en nuestras redes sociales Y puedan venir a degustar todos nuestros productos Chao, que estén bien Chao, chao, los esperamos Da, delicioso esta mermelada de vino tinto Ahí estaba la historia de Daniel y Bernardita Gustoso gourmet Qué rico los sabores que tenían, viste Oye, cebolla morada, carmener Ese me gustó Ese es rico El de cerveza, la verdad El de cerveza también Bueno, no, ellos se han pasado Hemos tenido la oportunidad también Algún minuto de probarlo Han estado con nosotros Incluso acompañándonos hace algún tiempo La Navidad pasada En el estudio, ahí en esa feria que hicimos Así que de verdad A Daniel, a Bernardita Le enviamos un abrazo gigante Porque sabemos que A raíz de la pandemia Ahí tuvieron que reinventarse Y seguir vendiendo Y les ha ido bastante, bastante bien Y con esta historia mía Nos vamos a una breve pausa comercial Breve, sí, sí, sí Sí, sí, sí J.P. a la vuelta Seguimos viajando por Chile Contando historias preciosas En esto que se llama Zabingo Ya volvemos Ya estamos de vuelta Aquí en Zabingo Para seguir viajando por Chile Contando historias maravillosas Como la que se viene a continuación Que es la historia De Alicia González Ella es una mujer Muy simpática J.P. Muy, pero muy buena Que se ha hecho muy famosa Por unas empanadas Que hace que son veganas De quinoa Las hace en su local Que se llama El Rancho Campesino El Bronce Que queda ahí En Cahuil En tu región Exactamente Tú sabes que la idea De esas empanadas Surgió cuando llegó Un grupo de clientes veganos Y ella no tenía Que venderle Entonces dijo Y si hacemos empanadas De quinoa con verdura De ahí en adelante Todo un éxito Vamos a conocer La historia De Alicia González Y su restaurante Que se llama El Rancho Campesino El Bronce Hola, bienvenido Mi nombre es Alicia González Y quiero invitarlos A conocer mi rancho Típico Con comidas típicas Donde hacemos La mejor empanada Vegetariana Y de quinoa Con verdura De nuestro huerto Los invito a pasar Tuvimos Hace un poco tiempo atrás Un grupo De jóvenes vegetarianos Y que ellos Querían empanadas Y de qué le hacemos Empanadas Cómo hacemos Qué hacemos Y bueno Si tenemos verduras Vamos de quinoa Con verduras salteadas Y fue una maravilla El otro día Fuimos a una feria A Pichilemos Que los invitó La cámara de turismo Y fue el boom Fue una maravilla Quedamos muy contentas Bueno Este es mi negocio Pues el negocio familiar Y trabajo con mi hija Unos sobrinos Mi hermana Este restaurante Tiene 18 años Fuimos a una sociedad Que fue un proyecto FOSI Y luego nos separamos Van a ser tres años Que las chiquillas Eran mayores que yo Y dijeron Ya no podemos seguir Estamos cansadas Déjenmelo a mí Yo sigo Y me dan un tiempo Para pagarle este local Y así empezamos El atractivo de Pichilemos Aparte del cel Es las salinas Y viene mucha gente Y este es un trabajo Muy bonito Que se hace aquí A base de naturaleza Se produce la sal Y con puras herramientas rústicas Aquí no hay Sabe Esto se cambió A la carretilla Nada más Este lo hizo mi marido Cuando ni siquiera teníamos luz Todo cortado con serruchos Nosotros trabajamos Haltos años sin luz Aquí Mis compañeras Traían la carne De la casa de ellas Porque ellas vivían En la villa Y de ahí Se venían con la carne Y cuando nos faltaba Hasta ahí llegaban Las empanadas Y no podíamos Seguir trabajando Estoy haciendo la masa Para las empanadas De quinoa Hija Carlita Hola, hola ¿Cómo está Carlita? Bien, bien Mi mamá Le encanta este trabajo Toda la vida He hecho esto Y lo hace Yo encuentro que lo hace Súper bien Porque mucha gente vuelve Por la calidad de las cosas Que hacemos nosotros acá Y sobre todo Que las cosas Las producimos nosotros mismos Acá en la casa de nosotros Oye, ¿contenta De trabajar con su hija? Feliz Muy feliz Aunque sea un tiempito corto Porque ella ahora No está O sea ¿Vino por el verano? Por el verano Sí, sí O sea, yo le ayudo A mi mamá acá En el restaurante En el verano En el restaurante No queremos salir Los de nuestras tradiciones Porque cuando la gente Se para ahí Dice Uy, mire Tenía una cocina leña Y yo creo que eso también Le encuentra a nosotros Sabor a la comida Lo que preparamos aquí Son las cazuelas De aves de campo El pastel de choclo Mire Esta es la masa Para las empanadas ¿Ves? Así Y acá Ahora Me faltan unos poquitos ingredientes Que les vamos a ir a buscar Si gustan Me acompañan A buscar los ingredientes Y después Ponemos la masa Llegamos a hacer Las empanadas Y las ponemos al horno Y las servimos ¿Les parece? Para que hagan la degustación Ustedes Y me den el visto bueno Aquí estamos en la salida De don Gastón Valenzuela Que les vengo a mostrar El proceso de la sal De aquí De este cultivo Yo llevo a mi negocio Para la empanada Para lo que yo cocino En mi negocio Mire, él está agarrando sal Se llama ese proceso Que está haciendo ahora Los que están allá al fondo Están agarrando sal Y luego esa sal De allá La sacan A este lugar O la sacan allá Los saques Se llaman eso ¿Lo conocés hace mucho año? Sí Siempre hemos sido vecinos Hola don Gastón Hola don Fernando Venimos a comprarle sal Don Gastón Listo Le vendimos Ya pues ¿Cómo está usted? Aquí estamos en la pedra Trabajando Qué bueno Me alegra esta maravilla Que está haciendo ¿Qué la trae por aquí? Venía precisamente A comprar sal Para mis empanadas Aquí esta es la buena Para las empanadas De quinoa ¿Usted la ha probado? ¿Ha probado la empanada De quinoa no? Ah, ahí quedan buenas Con quinoa Ahí es puro bueno Son empanadas vegetariales Con esta sal Más bien todavía Sí, ¿no es cierto? Mire cómo está la sal Blanchita Todo natural la sal Estamos agarrando sal Y cosechando Se llama esto Y ahí estamos Amontonándola Mañana la sacamos Y en carretilla Y después volvimos A echarlo a cuajarla Aquí el proceso Es medio jodido Ahora que está nublado Cuajan muy poco Pero de todas maneras Está bien siempre El tiempo No lloviendo Estamos bien Porque si llueve Se pierde todo esto Sí, pero así como está Está bueno siempre Porque cuajan siempre La salina Lluvia Ahí está aún mal Yo estaba chico Mi mamá me trae La salina Y ahí empecé Trabajar yo Toda una vida O sea, ¿hasta cuándo Vamos a estar trabajando? ¿Y a la señora Alicia ¿Hace cuándo la conoce? Que mucho tiempo también De niño De niño Pero ahora Se dedica a las empanadas Ya Amigo nomás Así se usaba antes Amigo nomás Ah, parece que No Como ahora Amigo como petaja Dijo que no Porque usted era Muy salado Salado aquí ¿Para serio? Además de Para cocinar También Se hacen sales De baño Y también Se le ponen condimentos Pues si ustedes Lo tienen también Con condimentos Para vender En la casa Sí, yo tengo Una sala de proceso También en la casa Ahí procesamos Toda la sal Cuando guste Don Gastón Lo espero Con su familia Ya, gracias Venimos a ver A don Rafael Varga Venimos a comprarle Su quinoa Para las empanadas De quinoa Las vegetarianas Hola don Rafael Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, también Qué bueno Me alegro ¿Me tienen encargado? Sí, pues Aquí se trabaja bien La tierra Se cultiva bien Sí, se cultiva bien La tierra No, esto ya está Pronto para cortarla Y cosecharla Aquí está madurando Ya Sí, pues así Esta Esa es la quinoa Ah, está más finita ¿Ves? Sí Sí, está bien procesada Esta quinoa Después yo la lavo En la casa Sí, mucha lavada La paso con la piedra De moler Y la resfriego Hasta que le saco Toda la espuma Y queda blanquita Ya, pues don Rafael Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a pasar a mi huerto A buscar unas verduras Y los vamos a cocinar Las empanadas Porque ya tenemos La sal Tenemos la quinoa Y la verdura De mi casa Bueno, ahora ya Juntamos los ingredientes Y ahora vamos a cocinar El rancho El bronce Para hacer las ricas Empanadas de quinoa Las vegetarianas Los invito a pasar A mi cocina Aquí tenemos Todos los ingredientes La quinoa Las verduras salteadas Acá la tengo Cocida la quinoa Miren, tiene acelga Pimentón Verde y rojo Y ajo Y la quina Y el secreto El secreto que es Es en secreto Este doblé Era de mi mamá Ella los enseñó a hacer Y los costó así Para aprender Unos coscorrones Los llevamos Pero lo logramos Que ella los enseñaba A hacer las cosas Muy bien Muy bien preparadas Muy limpias Para que Le quedara gustando A la gente Igual me da pena No hace tanto Que falleció mi mamá Pero Y alcanzó a venir Ella aquí al rancho ¿No? Sí 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 vino Varias veces Alcanzó a venir aquí Esto Me lo enseñó mi mamá Que no siempre Porque siempre La hacen pegar Se han fijado usted Que siempre la hacen ahí En la mesa En la mesa Yo no Mi mamá me enseñó esto En la mano Y a mí me cuesta menos Hacerla en la mano Que en la mesa Porque mire Que me queda lista Para cerrarla ¿Ves? Y no sé La porción Justamente Tengo la En la mano Tengo la porción Y esto Y esto también Me lo enseñó Mi mamá Mire Hacer este bordito Porque generalmente No le hace Es bien difícil Encontrar este bordito Pero Quedan bien bonitas Ahora Las vamos a poner Al horno de barro Las pinchamos Con este foforito Y lo tiene guardado El foforito Este foforito Es la herramienta Y para qué Le hace eso Para que respire Sí Porque si no Se rompen Se rompen Por cualquier lado Esta es mi toma olla Porque aquí Cualquier ropita Que ya no la usemos De Cortina Sábanas Todo eso Son toma olla Y luego Esperamos Que llegue Nuestros clientes Que ya Están Incluso Hay gente Esperando las empanadas Mi hija Ella se preocupa De atender Las mesas De las compras Eso hace mi hija Esperamos Unos cuatro minutos Y los clientes Lo están esperando Y ya se las llevamos Aquí están las empanaditas Que pidieron Ellos son clientes De siempre Sírvense con confianza Y con cariño Ustedes son como de la casa Sí Nosotros siempre venimos Acá al rancho Por el tema De las empanadas De quinoa Que son súper ricas Son vegetarianas Y son hechas De todo En producción De campo De la zona Como siempre ¿No es cierto? ¿Qué les digo? Súper ricas las empanadas De quinoa Mi mano no me falla Recomendable 100% A todos los que quieran Venir a comer Porque yo creo Que es la única parte Que yo he comido Empanadas de quinoa Verdaderas Es acá en el rancho En mi rancho Aquí tenemos Otras clientes Que también estaban esperando Las empanadas Y les traigo Son empanaditas Ay gracias Señora Alicia ¿Me saco yo? Sí En confianza Las mejores de la zona La señora Alicia Cocina con mucho amor Mucho amor Y con todas sus cositas De su casa Y eso es lo mejor de todo Ella siempre se ha preocupado De utilizar las cosas Que están cerca Y de su huerto De acá De las salinas de Cahui Y eso es muy bonito A mí me encanta Además todos los residuos De ella Además también los utiliza En sus animalitos Es lo más bonito de todo Mucho Mucho Porque además Ella es muy amorosa Y siempre tan atenta Con todos Con mis niños Por sobre todo Eso a mí me encanta Las mejores empanadas De quinoa Acá en Cahui Yo creo Bueno de todo Chile Porque de verdad Que la señora Alicia Cocina muy rico Yo les recomiendo Siempre que vengan acá Al bronce Y bueno A visitarla a ella también Que es un amor De verdad Las mejores Gracias Muchas gracias Desde el bronce Los invito a comer Estas ricas empanadas De quinoa Vegetariana A 15 kilómetros Desde Cahui Chao Ahí estaba la historia De Alicia Y su rancho Campesino El bronce Y esas empanadas Exquisitas De quinoa Veganas JP Exactamente De quinoa Con verduras Ahí veíamos Como ella Utiliza solo Productos locales Y ahora nos vamos a ir Hasta San Sebastián Para conocer a todo Un personaje Jorge Fernández Más conocido Como el maquinazo Tú sabes Milla Que él comenzó Vendiendo cuchuflis En la playa Luego Tuvo su carrito De comidas Pero lamentablemente Lo perdió todo Lo perdió todo Pero hace ya Más de dos años Que decidió comenzar De cero Arrendó Una micro Convirtió esta micro En un carrito Para vender Completos Donde trabaja Junto a sus cuatro hijos Y según cuentan Son los mejores Completos De la zona Esta es la historia Del maquinazo Yo me llamo Jorge Andrés Fernández Jara Vivo aquí En la comuna De Cartagena Ahí en la variante San Sebastián Donde se hacen Los mejores Completos De la zona Maquinazo Filete Único en Chile Hola Buenos días Damas Buenos días Mira Vamos a empezar Nuestra jornada De trabajo Subiéndolo al carro Y haciendo las gestiones Para empezar A trabajar Y aquí te voy a presentarte Mi hijo Que es mayor Es Daniel Fernández Ignacio Fernández Jorge Abraham Fernández Y Nicolás Fernández Nosotros trabajamos En pareja Aquí En familia Con mis cuatro hijos Y uno que viene En camino Ahora que también Va a trabajar Conmigo Más adelante Vamos Acompáñenme Por favor Ahora lo que vamos A hacer Hijo mío Vamos a empezar Nuestra jornada Y a empezar A preparar Los mejores completos De la zona Abriendo El maquinazo Filete Tú vayas Sacar El generador Tú la escotilla Y nosotros Vamos a ir A prender Las cocinas Allá arriba Para preparar Nuestros completos ¿Vale? Así es como Se abre El maquinazo ¿Qué mejor? Todos los días Todos los días Solamente dos Por aquí se atiende Solamente una sola parte Entonces Tú Vaya a ponerte A picar tomate Y no más Amigo mío Habían dos Alcorger Hijo mío Uno acá Empiezan a llegar Como pipitos Ocho diez Ocho veinte Empiezan a llegar Mis comensales Para atender Ellos tienen Una enseñanza mía Sí Valores Valores Orgullosos De estos tipos Sí Realmente 31 años Y él tiene 25 Y de los 12 Conmigo Siempre con usted No Siempre Por siempre Aquí se trabaja Solamente Con amor y cariño Sí Por Luca Igual Porque nosotros Tenemos que sustentar El proyecto Y tenemos que sustentar Lo que nosotros Vamos avanzando Y para nuestra familia Pero es más Por amor y cariño Porque queremos Es crear este proyecto Para dejar una huella Marcada aquí en Cartagena No, me encanta Esto siempre lo ha hecho De como de los 12 años Que estoy haciendo completo Nosotros partimos Hace 16 años atrás Llegando aquí Vendiendo aquí En estas playas Maní confitado Salado Tostado Eran los mejores Cuchuflí de la zona Que tengo Haltos comensales Que pueden decir Que sí Que mis Cuchuflí Eran filetes Junto con ellos Porque con ellos Yo he construido Todo lo que yo tengo Todo lo mío Es de ellos Y todo lo de ellos Es mío Este es mi primer Comensal que llega Aquí compadrito ¿Cómo estamos hermano mío? Bien, bien Aquí Esperando para atenderte Filete Mira Completito italiano Tomate mayo Partomayo Dinámico Este café Bebida Usted me dice Nosotros funcionamos Dinámico con un café Un dinámico Entonces vamos a empezar Con un dinámico Aquí estamos preparando La mejor pasta Filete Para todos los clientes Filete Maquinazo filete Partió hace como Dos años y medio Atrás En este proyecto Que conversamos Con nuestros hijos Y compramos una combi Y nos fuimos Hacia allá Al sector de la variante San Sebastián Dos mil cuatro noventa A poner la combi Y ahí partió El maquinazo filete Ellos son parte fundamental Del proyecto Que yo estoy creando ¿Por qué? Porque ellos son los únicos Que dan El visto bueno De lo que yo Estoy haciendo Ellos son mis mejores amigos Tengo que Entregarles El mejor producto Compañoso El mejor dinámico De Chile Compañero A mi primer comensal Que viene aquí A servirse todos los días A su completito Bueno Muy bueno Mira los inicios Cuando los pusimos ahí Fueron No difícil Porque llegamos Con la combi A estar Tranquilos Y empezamos a avanzar A pintar Y a pedirle Al señor También Que porque uno Tiene que ser Bien fiel a él A que pasara Algún comensal Para que probara Mis completos Voy pintando Y voy diciendo Ya que pase uno Que pase uno Y de repente Pasaron los mejores Amigos míos Que son los de Recolectores De basuras De algarrobo El quisco Las cruces El tabo Y ellos empezaron A darle los datos A la gente Y por ello Estoy aquí así Como estoy allá En ese local El maquinazo Filete Un vecino Hola De aquí al frente Comparito Amigo mío Amigo mío Filete Yo siempre Creí en él Siempre Tú voy a prepararte Mejor completo ¿Vale? Usted Una vez Estuvo caído Yo lo ayudé Gente de trabajo Mire como tienen aquí Esto era un basural Era un basural Y ellos tienen así Como lo ven ustedes Quiero que la gente Venga Los conozca Son unas excelentes personas A menos Yo vivo al frente Mi hijo Pasa siempre aquí Es su regalón De ellos Lo que a uno Le donó Le dejó el papá La mamá Valores Y eso se lo ha transmitido Siempre a mis cuatro hijos Y así como se lo voy a transmitir Al quinto que viene Porque Realmente Con ellos avanzo Y ellos siempre Me han ayudado Desde chico Hasta ahora Y nunca dicen no Siempre vamos Papá para arriba Filete El mejor de la zona Para usted compañero Porque usted es filete Así somos nosotros Como un equipo Somos compañeros De trabajo Realmente ellos En estos momentos No son mi hijo Son mis compañeros Que me apoyan A avanzar Aquí esperando Para atenderte Filete Compañero Es espectacular Usted me dice Nosotros funcionamos Dos italianos ¿Algún tecito Café bebido hermano mío? Tecito Ya dos tacitas Dos cucharas Ya entonces Dos tecitos Dos cucharas Y dos tacitas Por favor Siempre ha tenido Unas pymes Muy chiquititas Vendiendo completo Papas fritas Todo eso Pero yo de los 12 años Llevo marcado Ese historial Porque mi madre Me enseñó mucho A cocinar Jorge ven Ayúdame Haguemos cazuela Y ahí yo tenía que estar Haciendo la cazuela Con ella Mi papá me decía Hacele caso Porque tú vas a ser grande Cuando seas grande Y yo Como fui inteligente Le hice caso Y paso a paso Me fui Orientando a esto Y ahí quedé Los completos Que hago ahora Que es lo mejor De mi vida Que me ha pasado Es un fin social Que estoy haciendo Con todos mis comensales De San Antonio Hasta Algarrobo Es un proyecto social Que estoy haciendo A 10 años Ahí en la comuna De Cartagena Para dejar Marcar mis huellas Como maquinazo Y como los mejores Completos de la zona Mira, resulta que nosotros Con mi hijo Tenimos el proyecto Que tenemos que trabajar 10 años ahí Llevamos Dos años y medio Y después de los cinco años Nosotros tenemos que construir 40 cabañas En ese sector Que estamos teniendo Con bienes nacionales Para que los entreguen Los permisos Después de las 40 cabañas Habitadas Nosotros las vamos a tener Que dejar Como un albergue Para la gente Que se les quema la casa O se les nega la casa Yo las voy a recibir Sin lucro Sin fines En mis cabañas Hasta cuando su morada Vuelva a estar filete Ese es mi proyecto Excelencia Lo mejor que hay aquí Todos los días Tenemos que pasar por uno Aunque amusemos Igual Tenemos que pasar por uno Buenas compañeros Mira, te voy a ofrecerte Completito italiano Tomate mayo Parta mayo Dinámico Este es café, bebida Usted me dice Nosotros funcionamos ¿Italiano y café? Italiano y café ¿Bebida y italiano? ¿Café? Una rojita Dos cafés Y una bebida Para mi amigo ahí Primera vez De hecho íbamos a pasar Para la playa Pero justo vimos al local Y nos llamaron Así que pasamos Aprovechamos Oye buen olor El sabor Se impregna El sabor Así que Sí Un buen bajón Después del pelo 400 completos diarios Para el proyecto Que estamos construyendo Con mi hijo Ahora llevo dos años y medio Y estoy ya Casi en los 300 350 completos ya Y nosotros queremos Tener la venta De mil completos De aquí a cinco años Para ir empezando A construir mi proyecto Que yo tengo Que son mis sueños El amigo de Milipilla ¿Tu nombre hermano mío? El segundo que viene El Guaso de Milipilla El Guaso de Milipilla Él es el que me trae Todos los productos Para mí Hacer el mejor completo De la zona Que son así Son de su chacra Y lo conozco Desde que partió acá Sí Él ha dado la guerra Como muchos chilenos Con la diferencia Que él ha podido Salir adelante Pero con fuerza Con ñeque Como somos también Los campesinos Porque trabajamos De sol a sol El mejor completo Del país Se come acá Mira Esta era una micro Que la tenían ahí Guardada En la estación Al frente Y un amigo mío Me dio la mano Para obtener esta micro Porque a mí Me habían sustraído La otra combi Que tenía yo aquí Me la habían sustraído Y me sustrayeron Muchas cosas Y este caballero Pasó por aquí Y me dijo Oye maquinazo ¿Sabís qué? Yo tengo una micro aquí Y él me la rienda En 70 mil pesos Semanal esta 10 mil pesos diarios Y aquí este Tengo un amigo también Que esta combi La tenía No sé en qué parte De la zona La tenía Pero me dijo Que era de él Y me dijo Que me la había obsequiado Me la trajo De la zona que estaba Y yo la puse aquí Y aquí yo pernozco Ahí es donde yo medito Aquí hago todas las cosas Para salir En la mañana Con toda la mejor energía Para programársela A mi hijo Y mi hijo Se la den esa energía A mis comensales Mira Les voy ahora Vamos a salir a comprar A donde compro Mis productos Filetes Para seguir avanzando Con mi proyecto Y aquí voy a dejar A cargo a mi hijo A mis cuatro hijos En la combi Que es Daniel Nacho Cocho Y Nicolás Ellos son mis brazos derechos Y me siento orgulloso Por estar con ellos Realmente Tengo muchas cosas Que hablar de mi hijo Porque ellos fueron El pilar fundamental Para yo empezar Con este proyecto Porque muchos proyectos Hemos hecho yo con ellos Y mis hijos Siempre me han apoyado En estos proyectos sociales Que me gusta hacer Aquí vamos entrando A la verdurería Del campeón Que es donde yo compro Los mejores productos Para hacer mis completos De aquí De la zona Vamos entrando Para saludar A mis amigos Aquí Filetes Aquí vamos a entrar A la verdurería Compadrito De mi amigo campeón Es buena persona Su hijo igual Es su familia completa Estamos filetes Siempre comprándole Los tomates Aquí Las partitas Mira Nosotros ahora Vamos a llevar Tomatitos Y partitas De aquí De donde mi amigo De la verdurería Es campeón Mira Aquí vamos a entrar A comprar Los productos Para mis animales Del proyecto Que están ahí Que ustedes vieron Que son las gallinas Los perritos La meca La oveja Mi Mi opicadora Principal Mire Venimos aquí A comprarle Los productos Para mis animales Que es donde estamos En nuestro proyecto ¿Vale? Es un cliente De cada tres días Que viene a comprar Sus alimentos De sus pollitos Yo soy clienta Frecuente Pasamos en el En el auto Con mi hija Nos vamos a Comernos Un completito Un chubán Seis mil Tres Uno Dos Tres Cuatro Y ahí va Una de dos mil Como eran tres Sí, totalmente Amiga mía Hola, buenos días ¿Cómo sale el filete? Amigos míos Espectacular Ahí Siempre Cada dos días Le voy tirándole Su alimento A mis gallinas A mis animales Porque igual Ellos necesitan Su agüita ¿Cómo estáis mamita? ¿Bien? ¿Filete? Filete Ahora le vamos A darle Alimento A mis cachorros Que tengo allá Que es el tiempo récord Los mejores Las horas No Pasamos un día Y aquí estamos Llevo mucho tiempo Llevo consumiendo Los completos aquí Mira mi hijo ¿Cómo está? Diosito Bueno, los completos aquí Mucha gente Ha llegado acá Por la recomendación Nosotros No hay la atención Espectacular De los chiquillos Ellos son mis mejores Ellos son mis mejores amigos Ellos me hacen construir Mi proyecto ¿Por qué? Porque resulta que ellos Me van conociendo Todos estos años Y van diciendo Oye tipo ¿Sabís qué? Tú soy filete Te creó en ti Yo te apoyo Bueno amigo mío ¿Cómo estáis? Aquí te voy a darte Un poquito de comida Por choriza Porque yo sé Que te falta Un poquito de comida ¿Cómo estáis? ¿Filete? Mi papá Es difícil de describirlo Porque Prácticamente toda la vida He trabajado con él Y Como me he visto crecer Yo le he visto madurar a él igual Pues en todos los negocios Que hemos trabajado He trabajado en otros lados Y no es lo mismo Hasta que me muera Voy a fabricar Completos filetes Todos tienen que salir filetes Mire Le cuento de mi papá Que es un tipo filete Y Y todo lo que hace Él Lo hace con cariño Y con amor Y él quiere darle La mayor enseñanza Que Los puede dar a nosotros Orgulloso Totalmente Los crié Como me criaron a mí Con valores Con calma Con tranquilidad Pura comunicación bonita Más que nada Aquí Este es un negocio familiar Y nosotros trabajamos Todos juntos Tenemos una sociabilidad Y una hermandad Que lo hace ser único Y Nada La comunicación Más que nada Con mi hermano Es estupenda Tengo que decir Que es un tipo filete No más Él Ha hecho este proyecto Y Yo creo que Está bien igual De lo que está haciendo Y Ojalá que le vaya bien Igual Porque Porque Si él surge Surgimos todos Mi sueño es concretar Mi proyecto Irme de aquí A otro lugar de Chile Hacer otro proyecto De estos mismos Para ir dejando Mi marca Mi huella Para que me reconozcan Con mis cinco hijos Sí Y mi señora Que es mi vida Y así que yo espero Que este reportaje Le haya gustado Aquí con el maquinazo Filete Y les voy a mandarle Un saludo gigante Y un abrazo gigante A todos mis comensales Que vienen todos los días A tomar desayuno Aquí Con mis hijos Con la voluntad Y con el amor Que preparamos Completo El maquinazo Filete Ahí está Milla La historia Del maquinazo Filete Tal como nos comentaba Ahí en la nota Aprendió a cocinar Gracias a su mamá Cuando tenía tan solo 12 años De ahí viene esa pasión Lindo Continuar con esa tradición Familiar Y con esta historia Preciosa Nosotros los vamos a separar Brevemente Pero a la vuelta Vamos a seguir Disfrutando De este Sabingo 2021 Con más historias preciosas Y viajes por nuestro país Ya volvemos De regreso Acá en Sabingo Para continuar Contando historias Milla Como la que viene A continuación Nos vamos a ir Hasta Higueral Ahí en la comuna De San Esteban Para conocer La historia De Yanina Ella es una Pequeña ganadera Que con harto esfuerzo Y sacrificio Ha logrado sacar adelante Su emprendimiento Hace ya 7 años Sabores La potra Ahí ella fabrica Atención con esto Queso de cabra Cola de mono Araña Y también Unas mermeladas Realmente impresionantes Lo quiero todo Puede ser Pero obvio Obvio que sí Y todo lo que tenga O sea que ahí trabaja Con su marido Y también con su hija pequeña A quien quieren transmitirle Todas esas tradiciones Del campo chileno Esta es la historia De Sabores La potra Mi nombre es Yanina Osorio Y hoy les voy a mostrar Mi emprendimiento La potra En realidad la potra Es un apodo Que me pusieron Mis compañeros de colegio En realidad Me vieron siempre a caballo Andando a caballo Y había una teleserie Que era la potra salvaje Y así quedé Con el apodo de la potra Y ahora me dijeron Y qué nombre les voy a poner En el emprendimiento Y me dijeron Oye la potra En realidad Uy muy bien Aquí esperándonos Estaba revisando Las vaquitas En qué condición estaban Para empezar ya Nuestra nueva jornada Que me están dando leche Ahora son 5 Pero hay otras Que están preñadas Y ahí toman como Entre 12 o 13 vacas Todas las lecheras Bueno son mestizas En realidad nosotros Tenemos un criadero Aquí con mi esposo Y estos son los caballos Corraleros que tenemos Son caballos para el hobby Están todos alborotados Porque yo era una hembra Bueno me llego a hembra Y ellos todos estos son potros Y ellos creen Las están tratando de conquistar Y esto no le da ni gola Yo vivo en el sector De Lideral De la Comuna de San Esteban Nací aquí Los Andes Mucha gente me conoce Conoce que siempre Anduve a caballo Muchas veces me ven Y me dicen ¿Seguiste en esto? Qué bacano Porque la mayoría De la juventud Se fue de aquí Ahora lo llevo A conocer a mi familia A tomar un desayuno Campestre Y nos invito a mi casa Vamos Hola buenos días Hola amor Me vamos quedando A este estilo Hola mi amor Oye tu quito mami ¿Cómo estás? Bien Él es mi esposo Rodrigo Mi hija Anaís Mi hija Anaís Y mi gran amiga Damaris Hola Hola Yo lo conozco Bueno, harto año Harto, harto año Así que yo Llevamos viviendo 13 años Súper bien Todo No hay que decir Un hombre Verrado al lado mío 100% A toda Mi pilar Yo la conocí En el tema de los rodeos Y las cosas de la vida Lo juntaron De tanto rogarme Ya me decidí por el Hasta que le di la oportunidad No fue ambos Fue puto Un guaso bonito Bonito Y le dije Puede ser pa' mí Y fruto de esto Nació nuestra hija Hace 9 años atrás Siempre le ayudas A sacar leche Para que Siga adelante Le vendo queso Esas cosas Somos los tres En realidad Que imagina este pasaje Los tres Que partimos En este emprendimiento Y ella También Pues un apoyo 100% Es una Pero estupenda Pero estupenda Mejor amiga Esforzada No sé Tiene una fuerza Yo creo que Ninguna otra mujer La tiene Hay que apoyarla Porque es bastante empeñosa Y siempre ha querido Salir arriba Aquí les voy a mostrar Mi emprendimiento En realidad Lo que produzco Aquí tú puedes ver Un colemono artesanal Tenemos las mermeladas Que son 100% También naturales Conservas Bueno y esta muy fuerte Que son los quesos Los quesos gourmet Con diferentes sabores Para diferentes paladares Mira este emprendimiento Empieza a nacer de a poco Fue paulatinamente avanzando Hasta llegar a lo que tenemos ahora Serán unos 7 años Partimos entre vacas No vi una engorda Las vacas empezaron a dar más leche Empezaron a hacer más queso Mis quesos han recorrido A estas partes también Limacho El mue Uno llegaron a Iquique Para el sur O sea Ya de a poco Se fue creciendo Hasta llegar a lo que estamos ahora Mira aquí les voy a mostrar una foto Bueno fue muy importante Pues fue mi primer rodeo femenino Con mi compañera Constanza Figueroa Como les decía El deporte de nosotros El rodeo Practicamos juntos el rodeo Como pareja Como marido y mujer Así que bueno Aquí les voy a mostrar algunas Las más importantes en realidad Fueron unas tajas que nos pegamos Allá en Puchuncabí Esa fue una taja de cuatro Que me pegué yo Trece años ya Claro Que estábamos corriendo juntos Y formamos Teníamos unos caballitos Ahí no Y empezamos a criar Y sacamos una raza de caballos Que realmente los tienen Bastante conforme Mi esposo Es todo para mí Es todo Es un gran hombre Sí Me saqué el loto Con el hombre que tengo Es muy trabajador Muy humilde Como te digo En resumido Es todo para mí Es que es mi partner Para todo Corrimos juntos En la medialuna Hacemos cada tontera juntos Así que el tema Paña en mi locura Más que nada A veces los caímos Mucha Los paramos Como podemos Y dice Pucha vamos O él se cae Yo no Pues vamos Si esta cuestión sigue Mientras tengamos vida y salud Esto sigue Así que no Es el hombre que amo Mira esta es la botega Donde guardamos nosotros El alimento Para darle a nuestros animales O sea el grano Y aquí yo le hago una mezcla Y cuando me gané un proyecto Un asesor Me dio una dieta alimenticia Para las vacas Y los novillos Así que aquí Como menos se le saca la medida Que se harinilla Este es fécula de maíz Y ahí lo voy haciendo una vez Como ella en realidad Yo necesito más materia Grasa Y me meto más Más concentrado Grano más concentrado Aquí hay una harinilla De nuez Que también es súper buena Da buen resultado Para el tema de la leche Yo creo que lo distinto Que pueden tener mis quesos A otro Que en realidad Es la alimentación De mis vacas La dedicación Que yo le pongo a mis vacas Yo en realidad Mis vacas paren Y no les quito el ternero Trato que se críen Con su ternero Cuando ella está Estoy ordeñándola También está comiendo Estén relajada Y ahí nos sale una leche nerviosa Esta es la manga Que tenemos Artesanal Porque todavía no hemos hecho La fija Estamos fijando Los últimos detalles Así que aquí Se le echa el producto A la vaca Para que Ella coma tranquila Cuando me dé la leche Un amigo mío Nos prestó esta maquinita Para poder aliviar la pega Porque ya eran muchas Las vacas Que aumentaron después Ya Estuvimos le echando Hasta 8 vacas Entonces a pura mano Ya Muchos sacrificios Que ella la encargada De traerme Mis vacas La vaca ya llegó A puro comer Está tranquila Y nosotros partimos ya Nuestro proceso Queremos lavar las tetitas O cualquier cosita Que tengo Esta guata Bueno nosotros Nosotros de chico Nos criamos con vaca Porque como vivimos En el campo Con mis papás No había así como Dinero para comprar La leche antiguamente Pero en el campo Igual era más difícil Mira siempre hubo pan Hubo esas cosas En la mesa Pero no sé Por carencia de ropa De algunas cosas No sé Por ganas de comer Cosas que Un heladito Cosas que a veces No tenía Y ese dinero para eso Para darte ese lujo Y así que De muy chica Empecé a trabajar Para yo misma Costearme Mis gastos Mis cosas Tratamos de que nuestra hija Viva lo mismo Que nosotros vivimos En torno al campo Pero con algunas Poquetas más Más comodidades De las que teníamos nosotros Cuando compramos Estas vacas Le dije a mi mamá Que no me gustaban Pero al final Empezaron a gustar Y dije ¿Por qué tiene dolor Tan a vaca Y ando? Ay porque al final No me dijo Que estaba sacando leche Y ahora Y ahí después Después del tiempo Yo me acostumbré A mí me ha tocado salir Y urgente Así como tú me ves Y andalle de hondo a vaca Es como el perfume del campo Pero a la larga Bueno A mí me gusta Y le vamos a meter El ternero Para que le baje El apoyo De la leche Porque yo guardan Siempre leche Para sostener Igual soy rápida Para sacar leche Pero con la constancia De estar sacando leche Más después Hacer el queso Claro Sobre esfuerzo En realidad Ya tuve problemas En un tendón Así que quise cuidarme Y en realidad Implementar con la tecnología Mira ahora Esta está empreñada Igual Están dando harta Pero Tengo una Que me está dando 23 litros de leche Diario Yo la utilizo Para los queso Para el colemon Así que Todo es producción propia Oh Mirita ¿Cómo estáis? Ven Dame el colador Para que colemos la leche Ya Ya Aquí vamos a hacer El colado De la leche Vamos a hacer El proceso Pasteurización De la leche Para hacer el queso Mira acá Estoy haciendo En el fondo El lado Voy a preparar La especie Para hacer el colemono Con clavito de lor Cascarita de naranja No es moscada Nosotros partimos De cero Súper rústicamente Pucha Sacábamos la leche Manualmente En la cocina De mi casa Yo hacía los quesos Los mismos quesitos Me fueron dando Para comprar Un biciculer Para guardar Mis quesos Que no fuesen El refri Para no mezclar sabores Compré un fondo Yo veía Ellas Andaban corriendo Para todos lados Y no sé De a poquitito De a poquitito Entró a estos programas Y ahora Pucha Muy Pero muy orgullosa De ella Muy orgullosa Hay un tiempo Que uno pasa En dejar de hacer esto Pero los olores Pucha Te llenan Te matan Porque son olores De mi infancia Olores que cuando yo tenía Que ir a sacar La lechón De mi abuelo Llevaba con la leche Para mis hermanos chicos Y pucha ese olor Cuando la estáis cociendo A su canela Y todo Y yo esperando Así como su mamadera Así Guau Es bonito Muy lindo en realidad Es una infancia Rodeada de De campos De naturaleza De animales Mi papá Un siete Siempre con él ahí Aperrando Porque él me decía Pucha Me decía La negra Negra Trae mi el caballo Y la parcela Y yo bonita Con la infancia Bonita Rodeada con él Se puede decir Que tuve el mejor papá De la vida ¿Por qué te emocionas tanto? Es que todo esto Es una señal O sea Él me decía Negra Hay que trabajar Para tener las cosas Negra No sé Hace de un negocio Hace cosas O sea Él Él partió Como incentivándome En esto Así que igual te emociona Porque mi papito Yo lo adoro Bueno de pequeña Siempre fui bien a pegar él Fui su primera hija En matrimonio Y siempre Por la patita de él Como se dice Aquí en el campo Para todos lados Negrabamos para allá Negrabamos para acá O sea Fue un pilar bien importante Muchas cosas Muchas decisiones Que he tomado ahora en mi vida Ya mi amor Vamos a sacar las vacas Ahora Para que vengan A comer patitos verdes Y después Para ir a preparar Los quesos Que ya quedó Pasterizando la leche Ya pues Mi hija a mí me gusta La vida que le estoy dando Tengo una vida sana Que siga nuestros pasos Como Dejarle como ese legado Porque en realidad Es algo bonito Algo sano Es una vida Pucha Un poco sacrificada En sí Pero Es una vida que te da Hortas gratificaciones A futuro Yo le diría Que muchas gracias Por enseñarme Y por Y por hacer todo el esfuerzo Conmigo También algunas veces Que estoy orgullosa de ella Está tan chiquitita Estoy muy orgullosa de ella Tantas cosas que ella hace Bueno ahora vamos Después de la leche pasteurizada Estamos bajando la temperatura A unos 36 grados Para poder cortarla Para formar Y empezar a hacer el queso Ahora vamos a aplicarle el polvo Y ahí dejamos un rato Que se asiente Y después ya empezamos A ver ya Para cortar la cuajada Fue una tradición familiar Mi abuelita fue criada Ella en el campo Con cabras, vacas Y ella empezó Con el sistema Los quesos Y uno Bueno chicos Mirá Y veía Y te contaban Y empezaste de a poco Así como Ya llámate la atención Fue algo antiguo Algo que Que fuese No sé Más marcado Con la naturaleza Con el campo Con el tema Que nosotros vivimos Y ahí con el tiempo Fui estudiando Fui sacando los cursos Y viendo que en realidad Podíamos hacer Unas pequeñas mejorías Para pasteurizar la leche Este es el resultado Que queda después Del polvito Que le echemos La cuajada Ya está Sólida Ahora hay que proceder A cortarla Y tratar de desarmar A lo que más se pueda Para que pueda deshacer Bien Este colemono partió Yo siempre preparaba Para la casa Y en realidad Mi marido Un día invitó a unos amigos Y le dije Ya seguimos colemonos Y ahí empezaron a decirme Oye colemonos Y mi marido Me decía Ah si colemonos Busquemos botellas bonitas Así que es como De la idea del colemono ¿Cómo estamos amor Con los casitos? Ya vamos avanzando Vamos a empezar A hacerlo ahora Justo Y ya vamos a poner A hacer Forrajeadito Todo listo ya Oh le quedan exquisitos De hecho yo Le saco Un trozo Me lo voy comiendo Para allá Para el terreno De repente El suero Es suerando Bueno Este molde pesa 680 gramos Yo no salo la mezcla Me gusta Salarlo en la mitad del queso Por arriba y por abajo Es como para sellarlo Después si tienes secarlo Se pone esta cascadita durita Así que te sirve para hacerlo Asado A la parrilla Es como para eso Se le echa la sala a carne Tenemos listos nuestros quesitos Están listos con el mono Así que los vamos a dirigir A San Esteban Vamos a dos kilómetros De aquí de mi casa Para entregarle A un negocio De una vida Estos son mis productos Chao Chao Ya nos vemos Ya que te ve bien Gracias Hola Sara Pelea Hola ¿Cómo estás? ¿Bien y usted? Bien Aquí le traigo el pedido A Yanina la conozco Hace varios años Es una joven Súper emprendedora Le compramos a ella Porque los productos De ella son saludables Y los productos Son exquisitos Ya pues Señora Pelea Muchas gracias Ya pues Bueno, yo también Una productora local De acá de San Esteban Productora de miel También nos abastecemos Con miel Mi sueño es Que mis quesos Lleguen a más paladares Y ampliarlo Ampliar esto Bueno, aquí venimos llegando A donde una clienta A dejarle los colemonos Bien, aquí le traigo su pedido Muchas gracias Entonces empezamos De a poquito Es decir Empezamos 10, 20, 30 Y así sucesivamente Ya somos bien Una mujer súper emprendedora Yo la conozco de chica Entonces Todo el esfuerzo que ha hecho Se ha visto sus frutos Ya chiquillos Espero que les haya gustado Nuestro emprendimiento familiar Así que lo dejamos invitado A la potra Para que vengan a probar Los ricos quesos de vaca Y los exquisitos colemonos Chao Chao Ahí estaba la historia De Yanina Osorio Esta mujer maravillosa Que ha logrado sacar Adelante Milla A su familia La hemos visto también Como quiere que su hija Mantenga estas tradiciones Justamente es una mujer Aguerrida, chilena De tomo y lomo Con una familia preciosa Y además con ese amor Por su oficio Como tú bien decías JP Así es Y bueno vamos a seguir Contando historias Y tú lo debes saber muy bien Milla y la gente en su casa Porque los niños son Nuestro futuro Y más aún Si los queremos educar En el tema medioambiental Que hoy día más que nunca Vaya que es necesario Y justamente en San Bernardo Hay un jardín que se llama El UNEI Donde está el ejemplo vivo De la importancia que tiene El enseñarle a nuestros niños El cuidado de nuestro planeta El reciclaje Y también la reutilización Mira Hola Mi nombre es Cristina González Directora de Jardín El UNEI de San Bernardo Nosotros tenemos Certificación Medioambiental Y trabajamos por el clima Los invito A ver por qué Bueno nosotros les mostramos acá El reciclado que nosotros ocupamos Dentro del jardín El UNEI Trabajamos con la comunidad Con los niños Y el personal Y con todo este material Nosotros con el punto limpio Ocupamos para hacer reciclado Con los niños Las tapitas Decoración Ambientación Y invitando a la comunidad A que también nos puedan apoyar Este es el espacio De la literatura Y la música Aquí los niños Trabajan la audición Y lo utilizamos Para cantar Crear instrumentos Como este Que lo realizan Juntos con sus padres De material reciclado Los sartenes Porque esta tierra de hojas Es utilizada en todo nuestro jardín Para lo almácigo Para las experiencias pedagógicas Que nosotros hacemos a diario Bueno aquí lo encontramos Con nuestra lombricera En donde ellos Los producen humus Que son fertilizantes Para nuestras plantas Que la ayuda a crecer A fortalecer Y a sentirse más fuerte Aquí trabajamos Con los niños Y donde disminuimos Un 70% De la basura orgánica De nuestra cocina Acá les presento El espacio Cultivar el huerto Donde los niños Pueden venir al invernadero Y trabajar El reciclaje Con los conos Y con el papel de diario Donde construyen Su propio almácigo Ya también Trabajamos con la familia Que ellos nos pueden Proporcionar la semilla De los mismos Pimentones De lo que utilizan Para cocinar Les pueden sacar Las pepitas Y hacer semillitas Que nos traen Para que los niños Puedan plantar Y aquí reutilizamos La tierra de hojas Que viene del otro espacio Le pueden echar Los conitos Y forman sus cunitas Donde ellos Hacen crecer su almácigo Y una vez que ya tiene Cuatro hojitas La pueden trasplantar A los espacios Que viene ahora Que es el espacio De los bancales En este espacio Contamos con cuatro bancales Por cada nivel Del jardín infantil Donde transportamos El almácigo Que se obtiene Del invernadero El niño Observa el proceso De la planta Y cuando se obtiene El producto Se cosecha Y se realizan Actividades saludables Con el jardín Y con las familias Cada uno de los niveles Trabaja con proyectos Considerando la familia La comunidad El espacio En el entorno exterior Los niños Trabajan con la tierra Trabajan sembrando Cosechan Intervienen mucho Lo que tiene que ver Con el espacio Y reconocen La importancia Del medio ambiente Los insectos Los animales Es muy importante Para nosotras Trabajar El tema Del medio ambiente Porque los niños Al estar En la naturaleza Logran potenciar Todas sus habilidades Y además A ellos Lo incita Al cuidado Del medio ambiente Nosotros estamos Insectos En un sector Muy vulnerable Donde impera Mucho la violencia Y los niños Al trabajar Con la naturaleza Bajan mucho Los niveles de estrés Se concentran más Logran participar Con los otros El trabajo En equipo El trabajo Con la tierra Los ayuda A desarrollar Su creatividad Por eso Es tan importante Este proyecto Y desarrollarlo Aún más Sobre todo La educación infantil Y lo que tiene que ver Con la educación inicial Nosotros consideramos Como educadoras Que es muy importante Este proyecto Los niños En los primeros años De vida Tienen todas Conexiones neuronales Para que puedan Aprender más Y con este proyecto Las generaciones Que van a salir De aquí En adelante Van a ser niños Que van a cuidar El medio ambiente Y van a ser La diferencia En cuanto a lo que Hoy hay Que está destruido Lo van a ayudar Y lo van a cuidar ¿Ya? Y por eso Está pasando ya El cambio climático Está llegando Y está llegando A las casas Y los niños Lo están evidenciando ¡Jardín infantil El UNEI Reacciona por el clima! Ahí estaba El jardín infantil El UNEI Que forma parte Justamente de Reacciona por el clima Hoy día Hoy día Hoy día Qué importante ¿No? Hoy día Es saber más Del medio ambiente Tener idea Con respecto Al reciclaje A la reutilización Y ellos lo hacen Muy bien Si quieren saber Más detalles Ingresen a Porelclima.cl Slash iniciativas Increíble Como nuestros niños Ya vienen con otra conciencia Hay que potenciar Aquello Y no dejar que lo pierdan Nosotros nos vamos a ir A una breve pausa Comercial a la vuelta Tenemos muchas más sorpresas En Zabingo Vamos a seguir conociendo Lugares preciosos Viendo comida rica Para seguir juntando A Andre también Querido amigo Pero eso a la vuelta De esta breve pausa comercial Hoy sábado En La Divina Comida 6 La receta de miedo de Tenía yo la pistola En la cabeza Sí, el que vi ¡Oh! ¿Tan penado? Falon Larraguibel El sabor a la pinta de Claudio Arredondo La naturalidad de Daniela Ramírez Si me di cuenta Que está súper expuesta Y que tengo que cuidar Y los ingredientes secretos de Nelson Mauri Pacheco La Divina Comida 6 Cocinar es sólo una excusa Hoy sábado A las 10 de la noche Por las pantallas De Chilevisión Compra en Mercado Libre Y recibelo en 48 horas Mercado Libre Este verano vale por dos No te pierdas la liquidación Dos por uno de Falabella Todo vestuario, mujer, hombres y niños De las mejores marcas Combínalos como quieras En Falabella ¿Qué te hace a ti ser tú? Tus células Millones de ellas Centrum tiene fórmulas especializadas Para hombres y mujeres Con las vitaminas y minerales necesarias Para las células que conforman tu cuerpo Ayudándote a reflejar una piel nutrida Fortalecer tus huesos Reforzar tu energía y tus defensas Para que disfrutes de lo que más te importa Porque cuando tus células funcionan bien Tú también Centrum El multivitamínico número uno en ventas en el mundo S.C. Johnson Una compañía familiar Cuando los mosquitos atacan Combátelos con lo que realmente funciona Elige RIDE La fórmula que mata dos veces más rápido RIDE Tan exigente como tú S.C. Johnson Una compañía familiar Una gala decisiva Donde demostrarán que sí pueden competir Entre grandes artistas Última clasificación Y los más carismáticos Buscarán convertirse en El mejor de la semana Yo soy Tercera temporada Este domingo A las diez y media de la noche Por Chilevisión El mundo cambió El mundo cambió Telejuntas Teleconsultas Teletrabajo El deporte El psicólogo Hasta los conciertos Online también Definitivamente el mundo cambió Y ha cambiado muchas veces Desde que impartimos la primera carrera online en Chile Del 2003 Pero seguimos siendo líder en educación superior online Seguimos siendo el primer instituto profesional online acreditado Dejemos las excusas y bienvenidos a este nuevo mundo Desde siempre sin excusas Desde siempre online Y Plasex Líder en educación superior online Calcetines No puedes esconderte detrás de ellos por siempre Es por eso que el tratamiento contra el hongo en las uñas Loseril Empieza penetrando en la uña Solo horas después de la primera aplicación Simplemente aplica una vez a la semana Y libera tus pies con Loseril Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos Es porque antes usaron Raid En tu rutina de limpieza usa Raid mata moscas y mosquitos Porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia Esa es Johnson Una compañía familiar Que tu verano en casa no sea aburrido Envía verano al 7575 Participa por 500 mil pesos Recuerda Envía verano al 7575 Ya comenzaron Miles de preciazos A mil y más en Totus Todos los productos que necesitas A mil y más Entre Totus ahorramos con los preciazos A mil Son muchas las familias que ven el rollo medio vacío Pero gracias al rendimiento de confort doble hoja Ahora ven el rollo medio lleno Teléfono al agua Rollo medio lleno Ya estaba para cambiar ¿Olvidaste la toalla? Rollo medio lleno Siempre es bueno partir el día con un desafío Corte improvisado Rollo medio lleno Dos semanitas y se empareja Haz que tu familia vea siempre el rollo medio lleno Con confort doble hoja Gracias a la absorción y rendimiento Que entrega su tecnología esponjada Confort siempre rinde más Una marca de softies Tecnología para cuidarnos Entel Tecnología más humana Mientras esperamos que vuelvan los abrazos Demos un abrazo de osito Este verano demuestra tu cariño con el pan del osito ¿Quieres una limpieza eficaz pero suave con tu piel? Nueva agua micelar bifásica Rose Care de Nivea Con agua de rosas orgánica Limpia y retira suavemente el maquillaje a prueba de agua Hidratando tu piel Prueba la línea completa micelar Rose Care de Nivea Limpiar tu piel nunca se sintió tan suave Y descubre la nueva Nivea Rose Care crema hidratante en gel de textura ligera con ácido hialurónico y agua de rosas orgánica para una máxima hidratación por 48 horas Cambio de mando presidencial en Estados Unidos Desde Washington con Daniel Matamala Junto al equipo de periodistas de CNN Chile y Chilevisión Noticias A partir del lunes 18 de enero Cobertura especial por CNN Chile y Chilevisión Noticias Ya estamos de regreso acá en Sabingo desde acá de la casona Los Nogales en Talagante Y vamos a comenzar este bloque contándole la historia de un tremendo hombre Él es Don Luis Él quedó cesante en el año 1997 producto de un infarto Él trabajaba en el transporte escolar Milla Lamentablemente lo tuvieron que jubilar por invalidez Además con un niño de 4 años Pero él no se quiso quedar en la casa Porque la situación económica era difícil Necesitaba dinero para mantener también a su familia Claro, había que seguir trabajando Jota Y por lo mismo él decidió reinventarse Y además cumplir un sueño que tenía antiguamente Que era comprar un Fiat 600 Un clásico Fiat 600 Y reconvertirlo Transformarlo en un carrito para vender en mote con huesillos Y lo bautizó como el mote móvil Con el que recorre las calles de la reina hace ya varios años Esta es la historia de Luis y de su mote móvil Hola, buenos días Soy Luis Arias Miranda El creador del mote móvil Y ya lo vamos preparando a ir a la vega Así que tempranito chiquito Vamos a darle color nomás Esto partió en el año 90 A ver, 89 Yo estaba trabajando en transporte escolar En lo cual a los 50 años me dio un infarto miocardio Por tabaquismo en grado 1 Lo cual me dijo el médico que no podía seguirme trabajando en transporte Y ahí estuve dos años sin trabajar Entonces yo tenía una abuelita Una abuelita pastiza Entonces ella me comentaba Que ella había criado a todos sus hijos con el mote con huesillos Hola papi, ¿qué tal papito? Bien, ¿usted cómo está? Aquí estamos Este es el médico más cachado que yo tengo ¿Cierto? Aquí cuando se parta el mar Agarra a chuleta a loco viejo aquí Es pues papatá Es cierto ¿Qué le cuide la camioneta? Claro También Sí, para allá Y a la boca Usted sabe que hay que confiar Bueno, uno está año aquí ya Ya, pues ahora vamos a comprar el moldecito ya Y ahí volvimos Ya, prepárenlo para la puertecita el desayuno Ya, bueno ¿Cuántos milos? ¿Cuántos que queramos? Hay toda la gente que viene aquí Vamos a tomar cafecito y vamos a ver ¿Por qué? Sí, voy a ir a comprar el mote Bueno Aquí estamos en la vega Aquí también existe cliente de ellos Hola, ¿cómo está Cacerito? Aquí ya me conocen todos Porque hace 20 años que estoy viniendo para acá Aquí ahora vamos al mote Al buen mote Aquí está el mejor mote de la vega El mote, huesillo Fruta seca, de todo Es un mote blandito hecho El más fresco El más fresco Sí, el más fresquito Y todos los días Y todos los días motecito fresco ¿Cuánto va a querer? Uno, Juanito Por hoy día va a comprar uno Pero se compran, por ejemplo, el sábado compro cuatro, cuarenta Porque se trabaja con dos carros Más de 30 años que lo conozco Siempre he venido a comprar acá Un buen cliente No falla Es fiel Y ahora vamos a tomar cafecito Ya, Juanito, nos vemos Bueno, antes de seguir trabajando con la vequita Los chiquillos vamos a tomar desayunito Te invito a tomar desayunito aquí donde mi amiga Bueno, ya terminamos ahora de comprar Acá en la vega Ahora vamos a comprar el hielo Y de ahí nos vamos directamente a buscar el carro Bueno, aquí ya llegamos a buscar la joya Mi hijo Te presento a mi hijo Hola, hola Y a mi sobrino Y otro de los que me ayuda Bueno, ya vamos trabajando juntos Bueno, con él de cuando nació Es decir, ya de los seis años Seis años, sí Y aquí mi sobrino ya va a cumplir un año conmigo Mis primeros recuerdos vendiendo motes son a los seis, siete años Y bueno, yo igual estudié en la universidad y todo Pero nunca quise dejar esto en realidad Porque para mí es una parte fundamental de mi vida Ayudar a mis papás Ayudarnos como familia en realidad Nosotros, mi mamá cocina Mi papá ya lleva los carros Todos aquí ponemos un granito de arena Y en verdad me siento muy orgulloso de mi familia Muy orgulloso de lo que hacemos Bueno, ahora vamos a sacar el carro En la joyita Aquí tenemos la joyita Bueno, este autito es 78 Lo compré como autito Y lo mandé a modificar Y gracias a Dios que me da la comida diaria Este, bueno, este carrito es el último diseño que tenemos Nosotros, bueno, el primero que hicimos Es uno que está hecho así como del barro en realidad Como con los pocos recursos que teníamos Y este ya incluye, digamos, todas las mejoras De las que hemos ido aprendiendo a través de los años Entonces, si ustedes pueden ver Es todo de acero inoxidable Tiene un depósito de agua Tiene un tarro grande Acá tiene un compartimiento para poder ponerle hielo Para tenerlo siempre súper helado Yo siento que uno de nuestros sellos es eso Que el mote con huesillo siempre está muy helado Porque, bueno, para estos días que el calor Digamos, el sol está sofocante Es muy necesario que esté muy helado Así que esta es nuestra joya Porque el último que hicimos Nos sentimos súper felices Y ojalá a los nuevos que hagamos también Ir incluyendo las mejoras Yo siento que una de las cosas, digamos Que nos caracteriza como negocio Como emprendimiento Es que siempre hemos tratado de ir mejorando Digamos, todos los años tratamos de mejorar en algo El año pasado, por ejemplo Arreglamos todos los carros Los pintamos de nuevo Porque nosotros sentimos que En la medida que va mejorando el negocio También nuestros clientes nos siguen prefiriendo Tienen la preferencia Y nos sentimos felices de complacerlo a ellos finalmente Yo sueño con que algún día haya un carrito de estos en el centro Por ejemplo, que los turistas se saquen fotos con el carrito Tomándose un mote con huesillo Nos sentimos en verdad muy contentos De hacer esta tradición popular más extensa Igual como llevarla a las nuevas generaciones Sentimos que a través de este diseño innovador Le puede llegar el mote con huesillo a las nuevas generaciones también Como darle como una revitalización, digamos A este producto que es tan propio, tan nuestro Así que eso Oye, ¿y quién grita el mote, May? ¿Quién grita el mote? El mote, acá, mira O sea, antes lo gritábamos Ahora tenemos un audio Que le ponemos la canción de Crónica Que dice Ay sol, qué calor Llegó el verano Y ahí dice como Venga a comprar su rico mote con huesillo Y está El mote con huesillo heladito Así que sí, hay que hacerlo de todo Aquí hay que perder la vergüenza Cuando uno es comerciante Hay que perder la vergüenza Hay que atreverse Así que estamos felices ¿Sabes qué? Me soñé un carro Vendiendo mote con huesillo Y yo me había comprado Un Fiat 600 Cuando me enseñé el carro Cometí un poco de plata Me levanté un día Fui ante un cerrajero En el cerrajero Y le dije Si cortemos el auto Fue donde mi abuela Para que me diera Como le dijera La receta Y empecé con el mote con huesillo El primer día Vendí 7000 pesos El segundo día Me faltó Y así seguimos La idea digamos Es que quede todo cubierto De este hielito escama Para que el tarro Se mantenga Lo más helado posible Todo el día Ya que con las temperaturas Que hay hoy en día Con los 33 grados El hielo igual se derrite rápido Y para nosotros Es muy muy importante Que el mote siempre esté helado O sea Si nuestro cliente Va a comprar a las 8 de la noche El mote va a seguir estando helado Como si estuviera recién recién hecho Así que De eso nos sentimos muy orgullosos Del sistema de refrigeración Que le pusimos al carro Para nosotros Uno de los mejores que hay Este es la mascota del mote movil Panchito Este es Panchito La mascota del mote movil Hola 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 Aquí esta es nuestra cocina Aquí estamos cosiendo el huesillo El huesillo El huesillo se demora 3 horas en coserse Después de aquí se llena y se va pasando al hueso de frío Estos son los hueso de frío Estos son los huesos de frío Y después de aquí al carro Pero te about a el paseo el paseo Así es que Sigue Va Más despacio Bien, ahora nos vamos a poner la indumentaria oficial, procedemos a ponernos la indumentaria oficial, Motemoid, para que nos busquen en las redes sociales también, en Instagram, en Facebook, y a continuación ya vamos a empezar con la venta, digamos, del Motekonguesillo. Este loguito lo hicimos hace tres años aproximadamente, cuando nos asociamos, digamos, y le dimos el nombre, porque antes no tenía un nombre oficial, Motemobile, la gente ya le decía Motemobile, entonces apropiamos ese nombre porque era el nombre que le habían puesto nuestros clientes, pues así que qué mejor. Mi papá estaba en una condición muy difícil, estaba cesante, tenía que alimentarme a mí con seis años, imagínate tener un hijo y no poder darle de comer, y a propósito de toda esa situación tan difícil, él soñó con este carro, lo crió, lo inventó, y aquí estamos 23 años después, entonces, realmente para mí el Motemobile es mi vida. Ellos viven en la vía La Reina, y bueno, yo soy nacida y criada en la comuna, entonces, ahí los conozco, y desde Tiquitita ellos han vendido, bueno él, ha vendido mote con huesillo, en la vulcanización, cuando tenía unos tíos que tenían una vulcanización, y ellos iban a vender el mote allá a la municipalidad, y andaba por el sector. ¿Qué tal el mote? ¿Bueno? Es muy rico, es muy bueno, yo lo recomiendo. Sí, me gusta el huesillo, tiene un buen mote, y el juguito es súper refrescante. ¿Qué te parece el formato del Fiat 600? Maravilloso, porque son únicos. Yo estuve bien mal del cáncer, tuve un cáncer en estadio 4, en ese momento pasamos por dificultades económicas súper grandes, el negocio, mi papá lo tenía, pero trabajaba solo los fines de semana y un día a la semana. Entonces, a propósito del cáncer, y que teníamos esta deuda tan grande, yo le dije a mi papá que nos asociáramos, que empezáramos a vender, que reactiváramos el negocio, y gracias a ello pudimos pagar varias quimioterapias, afortunadamente al día de hoy ya no tengo una deuda, porque tenía una deuda súper grande con la enfermedad, y bueno, a pesar de haber sido malo la enfermedad, también fue una fuerza súper potente que nos permitió reactivar el negocio, y en ese sentido igual estoy súper agradecido, como que prefiero quedarme con todo lo que produjo la enfermedad, más que con los malos momentos. Hoy, afortunadamente, ya no tengo el cáncer en mi cuerpo, ya hace tres años que estoy limpio, y bueno, me siento súper feliz, de hecho, estamos súper contentos de, primero, haber superado la enfermedad, y segundo, haber reactivado el negocio también, que para mí es muy, muy importante. ¿Has probado el monte acá antes? Sí. ¿Qué tal? Rico, súper rico. ¿Qué te parece el formato del auto con el monte? Muy vintage, muy lindo. Gracias. Muchas gracias, que le vaya bien. No, buenos días. ¿Cómo te parece el monte? Bueno. Sí, soy cliente acá yo, pues. ¿Cuántos para siempre? El de mil dos. El de quimioto cc. Gracias. Gracias. A usted, pues que le vaya muy bien. Gracias. Bueno, mi familia siempre me apoyó, y yo le digo que estoy feliz, porque pensé que el día que yo ya no esté en este mundo, estoy a morir junto conmigo. Pero gracias a Dios, a mi hijo le gustó, y ahora somos socios, así que el día que yo no esté, irá a seguir él con la batuta del mote móvil. Aquí estamos, aquí vamos a estar, vamos a hacer que el mote con huesillo siga siendo, digamos, la bebida nacional, lo vamos a expandir lo más que podamos, y yo de verdad me siento muy orgulloso de ti, papá. Y de esto, ¿no?, de que 23 años después todavía la gente se siga sorprendiendo con este carrito, que ustedes vengan y nos muestren, es que en verdad para nosotros es un orgullo tremendo. Y ojalá seguir, que esto siga por años, ojalá que mi hijo siga, que mis nietos sigan, y ojalá estar para siempre en este negocio, porque realmente, al menos a nosotros nos cambió la vida en realidad. Bueno, yo invito a toda la gente, digamos, que viva en los alrededores de acá de Plaza Gaña, estamos en Hanover con Avenida Osa, en la esquina del Mall Plaza Gaña, para que vengan a probar nuestro mote con huesillo, y si son clientes habituales, obviamente vengan. Y también, digamos, no puedo dejar de saludar a nuestra villa La Reina, que son nuestros principales clientes, son de allá, son nuestros vecinos, y son los que nos mantienen, digamos, con el negocio. Así que, muchas gracias a nuestros clientes, y a los que no son, los invito, obviamente, a probar este mote con huesillo, que está muy, muy bueno. Y además, pueden conocer el mote móvil, se pueden sacar una foto con él, y saber que nos vieron en Zadingo. Ahí estaba la historia de Don Luis y su mote móvil, cómo, pese a todo lo que le ocurrió, logra cumplir un tremendo sueño, que lo hace en compañía también de su hijo. Eso es muy, muy importante. Claro que sí, Jota, porque familia que trabaja unida, permanece unida. Y te tengo un consejo a ti y a ustedes en sus casas también, porque te gustaría. Ya estamos de vuelta aquí en Zadingo, para seguir viajando por nuestro hermoso país y contando historias como las que se viene a continuación, Jotita. Así es, mi querida Amilla. Atención, porque nuestra idea, por supuesto, es que usted se encante cada día más con nuestro país y, por supuesto, con nuestros personajes. Miren. Mi nombre es Ciro Reyes, vendo churros hace muchos años, todos me conocen por Cuchito. Yo creo que está allá, pero va a ser churrero, yo creo. Lo mismo de siempre. Lo vi venir y vienen, dije yo, con Fabio. La mano. El secreto de los churros es con alto cariño, mucho cariño. Churros Cuchito, los más ricos de Curicó. ¿Cómo les va adelante? Pasen, pasen, que es temprano. Estamos tomando un desayuno para irnos a trabajar. Mi hijo es muy trabajólico. Nos ayuda, trabaja él, trabajamos todo en patota. El regalón de la casa, el regalón porque el conchito... Soy el más chico, ya estoy ahí. El menor, señor. Todos me tienen que cuidar. Mi mamá. Mi mamá es todo para mí. Mi mamá siempre está ahí. No, no. A mí es especial, mi mamá. Si no fuera por mi mamá, yo creo que a lo mejor... ¿Dónde estaría yo? Mi mamá siempre me ha apoyado. En las buenas y en las malas. En las malas me ha retado, pero ahí me ha apoyado. Todo el mundo lo quiere, porque es buena persona. Era todo el mundo que necesite algo. Ese parece mucho al papá. El negocio de los churros partió con mi papá. Él arrendó la primera herramienta de esturrera a un vecino. Y no tenía idea de hacer churros. Nada. Andaba armando paneles. Así que cada vez que debía que armar, él andaba con una coluna similar a esta. Se echaba los clavitos aquí. Un día le tocó batir masa a mi papá y se le olvidó que tenía los clavitos acá. Y cayeron un par de clavos a la masa. No se dio cuenta. Y cuando estábamos atendiendo, un corte de tijera, un clavo. Otro corte de tijera, otro clavo. Y ahí nos acordamos. Gran suerte que nadie nos llegó a reclamar por los clavos. Nos salieron a nosotros. Tengo acá una foto de mi papá. Que es la persona que nos dejó el legado de los churros. A ver, hace como 22 años que falleció mi papá. Fue un muy buen papá. Conmigo, un muy buen papá, me hace falta mi papá. Sí, la vida a lo mejor sería distinta con mi papá. Pero fue una muy buena persona con mi papá. Todo lo que yo sé de mi trabajo lo sé gracias a mi papá. Cuchitos le dicen por los cuchuflí. Porque al papá lo utilizaron en el Instituto San Martín como cuchito. Y después mi hija empezó trabajando ella. Y la cuchita. Y la cuchita. Y estos son los cuchitos. Son los cuchitos. Yo agradezco mucho a mi padre haberme dejado un legado. Un legado de los churros. Y me decía, cuida la clientela, cuídala. Me costó mucho hacer clientela, así que hay que cuidarla. Y trabajamos con los hijos que dejó mi papá. A los hijos de los hijos de los clientes de mi papá. Mi familia, mis hijos, mis hijas. Ahí están chicos. Sí, estamos chiquititos. Tengo tres en el matrimonio, que es con la niña que aparece ahí. Estuve más de 20 años casado con ella. Pero por circunstancias de la vida, bueno, cada uno siguió rumbo distinto. Cuando nosotros tenemos muchos eventos, para que no se nos olvide, llamamos a la mamá y la mamá lo anota acá. Nos deja todos pegados. Y si nos falta espacio ahí donde están los perros, sigue colgando. A veces tenemos muchos eventos, no se nos olvida. Permiso. Hola, mi amor. ¿Cómo te va? Bien. Hola, mi amor. Hola, mi niñita. Hola. Permiso. Nosotros nos vamos yendo, chiquillos. Ustedes vienen muy tarde y llegando. ¿Ustedes le traen quién es? Ah, ella es mi hija mayor. Es mi hija mayor, se llama Mari Carmen. Y mi yerno, Freddy Humberto. Hola. Siempre orgullosa de mi papá. Desde chiquitito, que hemos estado trabajando juntos. Ahora que estoy trabajando, me cuesta un poco más, pero sí, igual lo ayudo. Pero antes era siempre los nietos, las fiestas, los 18 acá son espectaculares. Sí, somos todos dulces. Desde la abuelita hasta los nietos. Hasta la abuelita. Ya, mi niñita, yo me tengo que ir porque la hora avanza y tengo que irme a trabajar. Nos vemos, Freddy Humberto. Chao, chiquillos. Nos vemos en el carro de los churros. Los espero a todos allá. Vamos. Este trabajo nos costó mucho esfuerzo. Nos costó acostumbrar a la gente acá en la Alameda y a mantener el carrito todos los días. Porque era una pega de sábado y domingo. Costó. O sea, a veces no se vendía nada. Era como para tirar la toalla y decir, ya, es que me dedico a otra cosa. Y mucha gente que nos ve y dice, oye, a ustedes les va bien. Pero viene de hace 30 años. Como me han dicho, no partió ayer, no partió la semana pasada. El que ya ha venido a Curicó y no ha comido churros o churros cuchitos, no ha venido a Curicó, señorita. Aquí en este puesto debemos llevar como 30, 35 años. Y ahora vamos a presentarle a Cecilia, mi pareja. Mi hijo Oscar, que viene cuando sale de la universidad, me viene a ayudar a hacer churros. Yo creo que está allá, pero va a hacer churrero, yo creo. Tiene por la barba, digo yo, va a hacer churrero. Y ahora vamos a preparar unos ricos churros. ¿Queremos ver todo el proceso o no? ¡Sigan! Aquí esto se prepara en el momento. Tenemos una batidora y tenemos acá harina. Sacamos harina. Así al cálculo, yo todo lo mío, todo lo que yo preparo, vaya al ojo, no tengo medidas. El agua está por hervir. El secreto de los churros es cuarto cariño, mucho cariño. Tenemos el agua hirviendo acá, la vamos a sazonar con un poquitito de sal. Todo es al cálculo nomás, aquí no hay medidas de... Y ahora, esto que está hirviendo, viene aquí, lo metemos acá y preparamos la masa y los churros. Vamos a sacar una gotita de aceite. Yo decía que era muy importante. Y aquí al ojo, pues yo voy calculando que la masa me quede buena. Prefiero que me falte harina a la masa que me falte agua, porque ahí ya se me complica. Estamos llenando este polo con masa. Aquí cargamos el tubito, lo dejamos lleno de masa. Lo ponemos acá. Acá hay que darle vuelta el tubo a mi papá, porque lo haga solo, es cansador para él. Porque todo lo que la vida me puede enseñar, lo aprendió de él. Es un hombre de experiencia. Ha pasado muchas cosas que uno en esta edad, en esta época no pasa. Entonces, eso es lo que nos va dejando nuestros papás. El hombre más noble que yo he conocido. El hombre más honesto, más honrado que yo he conocido. No hay palabras para escribir a mi papá. Muy orgulloso, mi papá. Trabajar en familia, para mí es un agrado. Es un agrado que mis hijos sigan lo que yo hago. Pero usted sabe, la juventud busca otro meta. No es que no les guste lo que hago yo, pero yo creo que ellos van a emigrar. Yo creo que ellos van a tener otra vida. Es difícil hacer lo que nosotros hacemos. Llevan mucho trabajo, mucho tiempo. La gente nos ve trabajando nomás, pero no sabe que el trabajo empezó el día anterior para nosotros. Hay un evento, nosotros a veces para cambiar el carro, dejar todo instalado ahí, nos dan las 3 de la mañana instalando todo. Estos son para rellenarlos, ya sea con manjar, con queso. Lamentablemente yo todavía no aprendo a rellenar con queso, pero espero aprender. ¿El otro? ¿Y los otros? Son los mejores, son muy ricos y siempre que podemos venimos a comprar. Ahora me estoy comiendo uno, son exquisitos. Están muy buenos. Están buenos. Tienen mucho malparo. Un relleno. Soy el hombre más feliz acá en Curicó de vendiendo mis churros. Yo creo que en mi vida, yo un tiempo no hice, no hice churros. Cuando me separé, me fui para el norte. Me echaba de menos, Curicó. Me echaba de menos mi carro. Es difícil hacer otro. Tuve otro trabajo allá, pero no es lo mío. Me vine acá. Hola, amigo Fabio, ¿cómo le va? ¿Está bien? Un agrado de verlo, ¿qué es su vida? Oiga, lo mismo de siempre. Lo vi venir y viene, dije yo. Con Fabio. ¿A usted le gusta su lino, como siempre? Sí, no, oiga, como ejército rico. Bueno, él no se tiene más acostumbrado acá en Curicó, porque toda la vida ha hecho los churros de su familia, su papá. Y cada vez, todas las mañanas yo paso por acá y me como mi churrito. Tengo muchos clientes frecuentes que me alegan cuando no abro. Me ven el cuchito, pasé y no estaba ahí. Déjenme descansar un día. Sí, hay tres días que he pasado de ahí en la tercera rama. Chiquillos, los dejo un ratito, voy a ver que mi hermana haya terminado en vender su cuchuplí. De ahí nos vemos, ¿ya? Hola, señorita, ¿cómo les va? Cuchuplí, barquillos rellenos. Frequitos, los barquillos, comajales y mangas. Frequitos, los barquillos. Ella es mi hermana, yo la vengo a ayudar todos los días aquí al banco a vender su producto de cuchuplí. Ay, gracias, señor, porque tengo a mi hermanito. Sí, siempre me ayuda. Vamos, mucho. Anda, ayuda, anda, miña y mi madre. Cuchuplí, barquillos rellenos. Frequitos, los barquillos, maní, confitados, frequitos. ¿Cómo decían? ¿Cómo decían? No, ya, pues no, si iba a comprar, compro cuchuflí. Exactamente, se llama Colociá, conocí más bien. Joven. Yo le compraba desde la época de tu papá. Desde el papá, en los maristas, ahí en esa época, en el año 66, 67. Y en la primera pega que yo tuve, el año 80 y tanto, que era en un campo, a la punta del cerro allá, el papá me trajo una camioneta atrás que no tenía ni piso ahí, y venía con los días, así que yo la conozco toda la vida. Yo le he comprado, al papá ya ahora le he comprado a ellos. Ella, la cuchita, amiga mía, toda la vida. Y el cuchito también, pues. Y los churros también, pues. Sí, para los churros conmigo. El único cuchuflí que viene con manjar adentro. Que no da hueco. El cuchuflí, no me está hablando de los cuchuflí. Barquillito relleno, con mi casitito. Barquillito con manjar y sin manjar, requito los barquillos. Trabajar con mi hermana es muy divertido. Es simpático, lo paso bien, me río. Si peleamos, nos dura muy poco. Nada, nada, misma. Ya a media hora ya andamos de amigos de nuevo. Si hace algo malo, yo me pongo enojo. Ahora nomás me pongo calla, ya, ya, todo púa. Ese es el enojo que tenemos, pero después ya se nos pasa. Al ratito ya después estamos de amigos de nuevo. Porque somos como una unión de trabajo juntos. Tienen que ir todo parejito las cosas. Hay cuchuflí, barquillo relleno. ¿Cuánto vale? 500 la bolsita más grande y 400 la bolsita de chica. A la chica no le conviene. Dos biquinillas. Ya, caserita linda, muy bien. ¿Se le echó una bolsita? No, sí, no me ha viento porque... ¿En serio? Ya, mi niñita. Muchas gracias, mi niñita. Gracias. Y este frecuente, porque esto toda la vida me han encantado. Señorita, hola. ¿Barquillito? Hay de diferentes precios. De 500 y de 300, señorita. Sí, siempre cuando vengo acá al banco, paso a comprarle porque son muy fresquitos los dulces que tienen ellos. Sí, ahí va. Chao. Chao, hermanito. Ya no importa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo sea por la fama. Todo sea por la fama. Chao, chao. Nos vemos, jóvenes. Adiós, que les vaya bien. Suerte. Mi sueño futuro, que no sea muy lejos porque ya tengo 50 años, tener un carro más grande. Trabajarlo todo el día. Abrir en la mañana y estar acá en el parque. Lo esperamos cuando venga la gurigua a la mea a comer churros. Churros cuchitos, los mejores churros. Que estén bien. Adiós. Un gusto. Tremenda historia la que acabamos de revisar acá en Sabingo. Estas son las historias, Milla, que nos gusta contar cada fin de semana. Justamente. Y si usted tiene una como esta, puede escribir a sabingo.com.cl y aparecer a través de nuestra pantalla, tal como lo hizo el protagonista de la historia que viene a continuación. Mire. En esta fiesta del arándano, o cualquier fiesta costumbrista, tiene que haber rica comida, música folclórica... Y que muestre las tradiciones del lugar. Y en este caso, la producción de arándanos y lo que hacemos con la santa. Hola, bienvenidos a nuestro hogar. Le abrimos nuestras puertas. Yo soy la señora Prosperina. Y nos estamos preparando a la fiesta del arándano. Yo soy Orlando Cabeza, esposo de la Prosperina. Y adelante, los invitamos con todo cariño. Vivo con mi esposo, que llevamos también 42 años casados. Vivimos solos actualmente, pero sí tuvimos, tenemos una linda familia con dos hijas, dos yernos y cinco nietos. Hoy día tenemos la fiesta del arándano, que está preparándose en la medialuna. Y nosotros también nos estamos preparando porque en nuestro stand también vendemos productos del arándano. Aquí está nuestra familia, atrás de pasar, están nuestros nietos. Y estamos preparando los precios de las cosas que vamos a vender. Esta es mi hija Marucela, es la hija mayor. Acá está Isabel, la segunda, tienen dos años de diferencia. Aquí hay una nieta mayor de ella y aquí la nieta mayor de ella. Nosotros con la Marucela nos criamos acá en Pailimo. Por cosas de estudio tuvimos que emigrar. La Marucela se fue a Talca y yo me fui a Chillán a estudiar. Pero siempre pensando en volver a Pailimo. En el sacrificio de nuestros papás, estudiamos, somos las dos universitarias. Y nada, pues agradecer siempre. Y no, venir para acá, a ellos les encantan las vacaciones, los fines de semana. Los precios están ahí. Estamos tratando de hacer el día como tenemos el stand. Mi mamá va a vender pan de arándano, va a vender licor de arándano, va a vender arándanos, arándanos deshidratados. Así que estamos tratando de hacer algo simpático para poner el stand. Todas estas cosas las produce mi marido y yo las vendo. Es verdad. Es como muy enriquecedor porque como familia nos sentimos queridos por nuestras hijas, nos sentimos queridos por nuestros yenos, nuestros nietos. Entonces es maravilloso eso y maravilloso nuestra familia y también compartir con mi marido que es tremendamente importante para mí y como esposo, que ya llevamos 42 años, feliz de estar aquí. Y feliz de ser casadas. ¡Rigo! Ahí venía muy sorpresidente porque ella es mujer, la hija también es mujer y los nietos que me defienden, están muy chicos. Lo amo mucho y de hecho, aunque a veces uno no expresa mucho, pero sí llevamos una vida muy bonita y igual lo quiero, mucho. Siempre es que se celebra la fiesta del arándano y sí, nosotros venimos todos los años. Es bonita, es muy linda, rescata estas tradiciones. En esta casa nosotros vivimos desde el año 85, porque por problemas del terremoto nos tuvimos que cambiar de casa y estuvimos acá, ¿cómo se llama?, arreglamos todo esto. Y aquí trabajamos nosotros con los arándanos, envasando los arándanos, de los cuales van a ir a la venta, están aquí, ya, los tenemos envasados. Nosotros cosechamos el arándano, el arándano llegó al 69, como el 72, porque a los 3 años da la fruta y de esa fecha nosotros empezamos a cosechar. Primero unas matas súper chiquititas que nos dan poquita fruta, pero ahora sí es un huerto floreciente y da bastantes kilos de fruta. Bien, tenemos miel en la zona, que también se vende un poco en la fiesta del arándano. Bueno, más que nada él trabaja un poco la tierra, yo le ayudo en lo que puedo, por ejemplo, en la cosecha de arándanos. Él produce cordero, produce quinoa, pero yo lo que más le ayudo es en la cosecha de arándanos, en trabajar con la gente que nos ayuda a los arándanos. Y somos una pareja feliz y muy unida y damos gracias a Dios todos los días de la vida por estar juntos. Aquí uno tiene que tratar de sacar el granito que está maduro y se tiene que sacar como con mucho cuidadito para no apretarlo mucho y quede blando. Y aquí este caballero, el que trabaja conmigo hace años, años, años. Yo me llamo José Arellano, hace 15 años que trabajo con Orlando Cabeza, feliz de trabajar y aquí estamos cosechando estos últimos granitos que nos quedan. Este es el proceso. El licor de arándano, después lo vamos a vender allá. Ese arándano deshidratado hace más tres meses en deshidratarse. Mi esposo, aparte de agricultor, tiene talentos. Y dentro de los talentos tiene talentos musicales, le gusta cantar a lo divino, le gustan las cuecas. Soy de la sexta región, de mi Pailimo querido, de mi tierra donde vivo y que amo de corazón. Con mis amigos de Zabingo, ahora lo vamos a cantar. Ya, chiquillos, llegamos a nuestra fiesta. Aquí están los stands, está nuestra gente, está la comunidad de Pailimo y de algunos stands que después se los voy a mostrar que están trabajando en la fiesta del arándano. Se comenzó esta fiesta justamente para dar a conocer el arándano y sus propiedades. Porque el mercado nacional no se conocía mucho. Entonces, una forma de dar a conocer y para vender nuestros productos y además mostrar que se pueden hacer otras cosas con el arándano, es que un grupo de arandaneros nos pusimos de acuerdo y hagamos esto y junto a las tradiciones de este lugar. Mis nietas ya se adelantaron y me instalaron el stand. Acá están nuestros arándanos que están ya recién cosechados. Bienvenidos, queridos amigos, a esta séptima gran fiesta del arándano. Aquí en la linda zona del Pailimo, con un alma chiquen. Hoy se armamos con mucho aprecio también a todos nuestros amigos que son expositores y que también forman parte de esta linda fiesta. ¡Gracias! 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 Estamos comiendo pastel de choclo que todos otros chilenos. Viva Paislimo, desde siempre. ¡Acá la gente es muy generosa. Muy emprendedora. Allí en cada casa, en cada hogar hay un profesional. Un especial saludo a Olandito y a la señora Rín. Leắc la contigo en su casa con mucho cariño. ¡Salud por el arándano y por salud por Paisimano! El mate con la bombilla, el brasero y el carbón son alcahuetes las viejas que pelan sin compasión. Miren lo que me gusta el asado y el vino, esta fiesta, repare el libro. Nosotros somos de Ecuador y tenemos años viviendo en Chile y es la primera vez que venimos a la feria. Venimos porque nos dijeron que era una feria muy bonita y donde se comía riquísimo y así es. Aquí junto a mi hermana estamos tomando un rico jugo de arándano, la especialidad de la feria costumbrista. Ojalá vinieran todos y que se siera más conocido también esto. Yo espero que esta fiesta siga creciendo y que nos sigan visitando para que conozcan las propiedades del arándano, lo que se puede hacer y el lugar, el entorno que es tremendamente maravilloso y por supuesto que el arándano nos une mucho. Desde la fiesta del arándano que hacemos acá en Pailimo, con todo cariño lo despedimos del equipo de Zabingo. ¡Bien! Y muchas gracias. Ahí estaba Milla esa tremenda fiesta del arándano, queridos recuerdos además. Ojalá muy pronto podamos volver a vivir cada uno de esos momentos en las distintas regiones, porque no solamente existe la fiesta del arándano, está la fiesta de la sandía, está la fiesta del melón, está en distintos lugares. Además, tus amigos, cuántas las hemos recorrido a todas con Zabingo, por supuesto que queremos volver a hacerlo lo antes posible, por eso que queremos que esto se acabe muy pronto. Te le mandamos un beso a Prosperina, a Osvaldo también y a toda su gente. Esperemos que estén muy bien viviendo esta pandemia. Un besito para ustedes y con esta historia JP, nos vamos a una breve pausa comercial. Nosotros seguimos acá en este lugar maravilloso, aquí con nuestro chalcito. ¿Me puedo echar? Sí, échese nomás, vamos a descansar un ratito, breve pausa y ya volvemos con más Zabingo.